Música Estoy un poco cansado la verdad pero bien, lo que quiero decir desde entrada con este viaje, creo que conocí la Argentina que no sale bailando por un sueño de ser home match yo estaba en Nazareno, yo estaba en Susques y pues parecía que estaba en Sucre, en Potosí pero esa realidad de la Argentina es algo que no se ve hacia afuera creo que sería muy interesante trabajar en esos espacios mostrar la cara escondida si se quieren bueno, es lo más hermoso de este viaje que he tenido poder ver algo que muchas veces está lejos inclusive de los propios argentinos bien, para ir avanzando ya un poco en este tema yo les voy a hablar, tengan en cuenta bueno, yo les voy a hablar de lucha, identidad y poder a partir de la experiencia boliviana básicamente los procesos que se han dado en Bolivia yo he estudiado un poco, por ejemplo el discurso indianista digamos, cuyo personaje más importante es Fausto Zeynaga pero también movimientos políticos como los indianistas, los cataristas que van a ser los que van a perfilar una voluntad política que articula a los sujetos racializados, es decir a los indios como sujetos políticos, portadores de un proyecto alternativo y bueno, los catapulta a algo que para bien o para mal, a muchos les gusta a muchos no, bueno, abrieron las puertas para Evo Morales muchos dicen, por ejemplo, que Felipe Quispe fue quien sembró y Evo Morales cosechó hay muchas interpretaciones sobre ese punto pero yo les voy a hablar a partir de lo que conozco de esos movimientos pero también yo he sido parte militante indianista y catarista así que también tengo mi compromiso con esas corrientes bien, avancemos pero para no perder quiero poner en claro o subrayar que muchas cosas tal vez las voy a decir presuponiendo que estoy hablando con un público ni siquiera boliviano tal vez ni siquiera paseño con los amigos que yo hablo con los que discutimos y tal vez voy a presuponer que ustedes saben de lo que estoy hablando así que les ruego si voy a caer seguramente en ese dolor tal vez en las rondas de preguntas vamos a aclarar esas cosas que yo voy a dejar medio nubladas bien, vayamos avanzando para hablar de la lucha, identidad y poder temas me parece que están vinculados específicamente en el tema indígena porque cuando hablamos de indígena hablamos de movimientos que luchan se enfrentan a un poder y que defienden una identidad por eso he tratado de llamarle esta exposición de esa manera entonces hay que primero entender a qué nos referimos con lucha siempre que hablamos de lucha se refiere básicamente a un contra contra algo, luchamos contra algo pero al mismo tiempo para algo luchamos contra el gobierno para evitar que vendan nuestras tierras la lucha siempre implica un contra y un para entonces tenemos que tener en cuenta ese aspecto por otra parte cuando hablamos de identidad se trata de nuestro yo de nuestra forma de proyectarnos en el mundo todos de cualquier manera aunque a algunos no les guste el tema identitario digan, no, la identidad es una cuestión subjetiva de la superestructura y que el tema es, no, la condición material el no ser en la estructura productiva si trabajas ahí eres obrero más allá de esa, digamos, referencia que suele ser una crítica a los que afirman la identidad nadie puede vincularse al otro sin identificarse a sí mismo el yo te permite vincularse con otro pero al mismo tiempo es en tanto, conoces a otro que puedes identificarte a ti mismo yo no puedo saber quién soy yo si un hombre vive solo en el mundo no puede hacerse cuestión de su ser solo en tanto se relaciona con otro hace cuestión de su ser y ese tipo de relación puede ser de dominación de diferentes naturalezas relación de clase feudal racial racial entre comillas luego voy a entrar a clarificar el tema entonces la identidad nos permite ubicarnos en el mundo y proyectarnos en él ejemplo puedo ser yo un poeta yo me ubico en el mundo como un poeta y me proyecto en el mundo como un poeta y los otros me reconocen si hago el trabajo de poeta como un poeta es a partir de esa identidad que yo yo adquiero una razón de ser entre los demás es en esa relación que yo me encuentro a mí mismo entonces la identidad tiene esa esa importancia es una ubicación social no es una cuestión digamos que habría que menospreciar por muchos años fue menospreciado este tema por un lado o el otro tema es el tema del poder básicamente el poder yo lo estoy entendiendo como una relación de fuerza la frase muy típica de Foucault cuando hay poder hay resistencia donde hay poder hay resistencia pongamos un ejemplo para no ir lejos en las aulas escolares antes estoy imaginando que un profesor dice a sus estudiantes vamos a dar un examen tal fecha llega la fecha del examen pero antes de llegar la fecha del examen las clases siguen normalmente el profesor pregunta han entendido nadie pregunta y sigue la clase siguiente y siguiente hasta que llegue el día del examen llega el día del examen y los estudiantes llueven con preguntas llueven ¿qué están haciendo los estudiantes? están disputándole al docente el tiempo para no dar el examen están resistiendo los que nunca preguntaban en las clases y de repente el día del examen una pregunta una pregunta una pregunta pero profesor no importa aunque no tenga nada que ver con el tema aunque la pregunta gase 20 minutos mejor aún porque el chiste es llegar un momento en la clase que el profesor diga bueno muchachos nos ha ganado el tiempo se suspende el examen la relación profesor alumno es una relación también de poder pero aún siendo una relación de poder el estudiante tiene la posibilidad de resistirse y este mismo mecanismo de disputarle el tiempo es una forma de resistencia de los estudiantes que no es organizada no es algo más espontáneo pongo esto como ejemplo porque quiero graficar esta idea de relación de fuerzas donde hay donde hay poder hay resistencia cuando vamos a hablar de poder hoy día vamos a hacerlos refiriéndonos a las resistencias contra un poder instituido digamos estas como ideas conceptuales como ejes de los que vamos a trabajar pero a la vez hay que tener en cuenta que todos estos elementos para ser comprensibles específicamente con respecto al tema indígena tienen que vincular el tema del racismo y el tema de la colonización yo quería triangular pues ya hemos puesto más elementos empezamos entonces con un tema muy importante a la hora de tratar el tema de lo indígena la identidad y este tema se nos presenta básicamente de manera negativa ¿qué quiero decir? como negación mejor dicho seguramente no han vivido aquí en Bolivia por mucho tiempo esto ha sucedido aún hay algunos espacios donde sigue sucediendo es la negación yo no soy indio yo no soy aimara mis papás eran yo ya no soy la negación de la identidad es un elemento bien importante a ser analizado porque responde a algún fenómeno lo importante de alguien que está tratando de estudiar un fenómeno es tratar de buscar una explicación entonces cuando te chocas con un elemento por ejemplo estoy imaginando en Humahuaca en Jujuy no sé en La Quiaca que encuentras gente de piel morena que inclusive puede hablar con un castellano saturado con un lenguaje quechua guaymara y que sin embargo se niega lo que podemos hacer por lo que en general hacemos podemos decir que es un alienaz un desentido contra sí mismo no sé pero me parece que esa actitud en lugar de contribuir a entender el problema lo nubla más porque nos confrontamos con alguien y lo que tenemos que tratar de entender es su situación ¿por qué esa persona se niega? ¿qué ha sucedido para que esa persona se rechace a sí mismo para que se confronte con sí mismo? porque en la negación en esta idea de yo no soy el problema identitario de un sujeto racializado para mí luego va a entrar en el detalle del sujeto racializado yo entiendo al sujeto racializado como al que se lo denomina indio eres de otra raza eres inferior hay ciertos elementos que lo caracterizas para justificar una dominación sobre el problema entonces se ha construido ya una cierta mentalidad en ese sujeto que empieza a despreciarse y cuando alguien le pregunta la mejor manera de definirse es decir lo que no quiero ser muchas veces la situación de dominación te obliga a decir lo que no quieres ser tú eres tal tu mamá es tal y tú que eres yo no soy indígena eso es constante eso en Bolivia ha sido por muchos años eso ha pasado por mucho tiempo ¿qué está en juego en este problema del yo no soy? está en juego lo propio por una parte y el sí mismo ¿qué es lo propio? lo propio es aquello que asumimos que es nuestro nuestra cultura nuestros valores nuestra forma de organizarnos nuestra propia forma de amar nuestra propia forma de hacer economía aquello que nos permite ser en el mundo aquello que hemos desarrollado nosotros para existir en el mundo eso es lo propio eso es nuestro y eso puede ir cambiando con el tiempo y eso puede ser de un grupo muy amplio en ciertos momentos o por ciertos procesos puede contraerse porque en procesos sociales no estamos hablando de ladrillos estamos hablando de piedras estamos hablando de grupos sociales y estamos hablando en este caso de identidad la identidad también puede ser entre comillas perdida puede ser rechazada lo que puede hacer que un grupo identificado como indígena puede reducirse también entonces cuando haces un censo tú eres indígena no, ese grupo quedas reducido pero si haces un trabajo de identidad sobre lo propio puedes ampliar y tal vez gente que en alguna circunstancia nadie hubiera pensado que era indígena puede asumirse indígena entonces la identidad se amplía ahí tenemos unos de contracción y ampliación porque ahí tiene que ver vuelvo a la idea que estaba planteando de lo propio y el sí mismo lo propio como aquello que asumimos nuestro y el sí mismo es básicamente el yo que es un yo individual y es un yo colectivo el yo individual yo Carlos Macusaya Cruz hijo de María Sofía Cruz Adubir y la provincia Los Andes hijo de Antonio Macusaya Cruz de la provincia Camacho en el norte del lago Titicaca hay un yo individual no que no sé estudió en el colegio era pandillero luego empezó a hacer política el año 2000 tengo mis recorridos históricos como individuo sin embargo también soy parte de un colectivo porque nadie puede existir de manera aislada hasta tu forma de reír tu forma de hacer bromas tu forma de seducir a alguien tu forma de insultar a alguien está condicionado por el entorno social en el que te has desarrollado y eso hace tu yo colectivo sin ese yo colectivo tampoco existe tu yo individual pero entonces cuando negamos lo propio y el sí mismo porque estamos partiendo de la negación lo que estamos teniendo lo que tenemos enfrente como problema es el hecho de que hay unos ciertos elementos culturales unos rasgos que son asumidos como degradantes de lo inferior de lo despreciable y por lo tanto mi yo no puede estar vinculado a eso degradante porque uno en tanto individuo busca digamos ascender socialmente eso es algo que sucede y en este proceso que es traumático que es doloroso en el sentido de la conciencia que es como golpes en tu ser lo que vas a empezar vas a empezar a sufrir como se puede decir una especie de deformación del espíritu no estoy hablando del espíritu en sentidos religiosos sino como conciencia y una especie de desprecio por tu cuerpo porque es el cuerpo del colonizador que se va a ver se va a tomar como el cuerpo de la raza inferior aquí ya si quiero entrar al tema del racismo y la raza para aclarar porque el cuerpo es aquello que socialmente valoramos aquello que directamente vemos al relacionarnos con otros color de piel el color de los ojos la estatura como envuelves ese cuerpo con que ropa que cosas exhibes de tu cuerpo que cosas no le exhibes como lo mueves como no se todos esos gestos son identificados de alguna manera y aquí el elemento importante es cual es el valor que le damos que por ejemplo a mí me ha pasado alguna vez me han llegado invitaciones Carlos Macusaya se lo invita por ser intelectual indígena a mí nunca me han preguntado si soy Aymara que soy indígena simplemente la invitación decía claro tiene cara de indio debe ser indígena antes de preguntarme quién soy yo han visto mis rasgos y así ha sido valorado eso es algo que no depende de mí individualmente socialmente ya he seguido construyendo la idea de que los rasgos que yo traigo y los rasgos de muchas personas pueden ser negros asiáticos negros también entre comillas son asumidos como signos raciales como la evidencia entre comillas de que esa persona es de otra raza pero en términos biológicos ya hablaba con un profesor de biología por ahí atrás en términos biológicos las características de los distintos grupos humanos diferente color de piel pelo forma de ojos genéticamente es el 99% son idénticos y el 1% varía ese 1% hace que tengamos diferente color de piel diferente estatura en otras palabras somos rotundamente mucho más iguales biológicamente que la diferencia de ese 1% sin embargo al hacer digamos esta puntualización lo que yo quiero es demarcar que por lo tanto el problema no obedece a un problema biológico es decir el problema del racismo no tiene que ver que por naturaleza en los genes en el ADN tú llevas algún elemento que te condiciona a odiar a determinados seres no sino que ahora voy hay que pasar de la condición biológica que es el racismo luego voy a explicar el problema del racismo no me adelanto entonces no entender porque por mucho tiempo está sucedido así y aún hay muchas personas que lo entienden de esa manera explicar las relaciones sociales a partir de las relaciones biológicas no se puede explicar ese fenómeno así por ejemplo hay muchachos de la ciudad del alto yo nací en la ciudad del alto muchachos de piel morena muchachas de piel morena y en la zona sur en la paz les decimos jailones a las personas de piel clara que tienen cierto estatus económico además entonces les decimos jailones entre estos dos jóvenes o dos tipos de jóvenes no se casan ni tienen relaciones amorosas biológicamente no hay ningún impedimento seguramente un hombre tendría una erección con una mujer y tendría una relación sexual biológicamente no hay ningún impedimento el impedimento es social ambos se ven como de distintas razas ambos se ven como opuestos entonces ese es un problema no biológico ese es un problema social pero que nos está mostrando que biologizamos las diferencias primero somáticas y les damos un rango biológico de raza pero este es un fenómeno social no biológico bueno esto es importante por lo tanto hay que entender para mí la raza como un elemento digamos ideológico ¿para qué sirve por lo tanto la raza? y aquí es importante irse a la colonización la raza sirve para diferenciar a los otros grupos sociales sometidos para eso ha servido la idea de raza había que justificar que se dominaba unos pueblos porque salían de raza inferior ellos no podían gobernarse porque estoy asumiendome español nosotros teníamos que civilizarlos y conducir su vida salvaje estaban a punto de matarse estos seres bueno como nunca van a poder llegar a ser nosotros nosotros tenemos estamos cumpliendo la humanitaria labor de salvarlos justificando hay una justificación biologicista de un hecho de dominación social que no tiene que ver digamos con determinaciones biológicas bien esto tiene que ver con el racismo en la medida que se vuelve la idea de raza se transforma en gestos lo voy a poner con la religión si hay aquí católicos pues no sé mil disculpas yo soy ateo honestamente sí así que no les va a gustar mi ejemplo y si no hay bueno tal vez vamos a compartirlo para que la religión exista para que la religión exista no necesita de la existencia de Dios existe la religión no tiene que existir Dios para que exista la religión de la misma manera para que el racismo exista no tiene que existir razas para que la religión exista tiene que existir la idea de Dios no únicamente solo lo estoy pidiendo como ejemplo para que la religión exista repito tiene que existir la idea de Dios para que el racismo exista tiene que existir la idea de raza no la raza la idea de raza como algo compartido que creemos juntos Es como han debido ver dibujos animados, se veía antes Cuando alguien se cree que puede volar, vuela Bueno, es una idea compartida Nosotros podemos compartir que vamos a volar aquí y nos mandamos al tacho Pero a partir de que lo hemos compartido juntos y hemos creído que podíamos hacer algo Lo mismo, la idea de la raza es algo compartido Todos, aunque de una manera u otra creemos en eso Creemos en eso Y por lo tanto le damos existencia social, no biológica Le damos existencia social a la raza Al manifestarnos, al comportarnos Pero entre la raza, lo voy a poner así Entre la raza y el racismo hay un elemento muy importante Porque este es el elemento que va a vehiculizar Yo le llamo a eso racialización Es toda esa construcción simbólica que hacemos de los otros como sujetos de otra raza En tanto, esto que se cree, digamos individualmente, está en nuestra cabeza Yo creo, ¿no? Para que sea colectivo se vuelve un mundo simbólico Creemos, ¿no? Que todos compartimos Todos, de alguna manera, yo puedo pasar por algún lugar Miren, esto me pasó en Mar del Plata Les cuento, cuando fui hace cuatro o tres años, ¿no? Pasábamos por la calle con unos muchachos que tenía el pelo largo Y bueno, la gente de ahí nos miraba Otros nos saludaban Como éramos bichos raros Porque de alguna manera ellos nos representaban En su imaginario En su mundo simbólico Ah, los indiesitos están aquí Hola, hola, hola Bueno, no recibimos agresiones racistas Dicen que sí hay de ese tipo Pero no nos recibimos de esas Pero, o sea, aunque yo lo quiera Yo de alguna manera estoy representado en ese universo simbólico Tengo una forma de ser percibido Independientemente de mi voluntad Entonces, esa idea se va a materializar en un mundo De representaciones, ideas, símbolos Y eso, eso va a dar pie a que nosotros actuemos de cierta manera Les cuento en La Paz Cómo sucedía y aún hay ciertos datos Bueno, para no ir muy lejos Imaginen, porque yo viví hace dos años Me hizo una entrevista Un doctorante de una universidad en Estados Unidos Y nos fuimos a tomar un café cerca del Prado Ahí en la ciudad de La Paz Bueno, fuimos a tomar el café Me hace la entrevista Estamos hablando Pasan una hora, hora y media Casi dos horas Y bueno, nadie nos atendía Él era moreno Se tenía un gorro Y con gorro parecía yungueño Y en Bolivia yungueño es decir negro, ¿no? Y bueno, yo con mis labios Bueno, nadie nos atendió Y era evidente que las personas que estaban ahí La mayoría era de piel clara Veían como No era correcto que personas como nosotros estén ahí No era correcto Pero lo que nos da este fenómeno Es que lo que estaban expresando Y los sentían ese comportamiento en ignorarte En ignorarte Es que creían que tú eras un sujeto inferior Que no debía estar ahí No, eso se está expresando Entonces Todas estas ideas Todo este mundo simbólico Se va a expresar en nuestros actos El propio silencio El no mirar que puede ser un no acto El no hablar que puede ser un no acto Es un acto Y expresa el racismo Entonces El racismo se materializa La idea adquiere cuerpo En tus actos Gestos Gritos Adquiere cuerpo Por eso es importante Por eso es importante Ese tema Pero bien Entonces Tenemos Tenemos ya Digamos Para entender esta negación Tenemos que concentrarnos En estos procesos de racialización Básicamente yo entiendo como racialización Entonces para mí Desde la colonización Se ha racializado a los sujetos Se los ha representado como de otra raza Para justificar Un tipo de dominación Miren cómo funciona Para hacerlo en términos marxistas Y los marxistas han descuidado este tema Lo que nosotros sabemos Del lenguaje marxista Es que a los obreros se los explota Por determinado tiempo Y determinado tiempo No se les paga Esa es la idea El plus trabajo Plus producto Plus valor Bien Con la idea de racialización A mí me parece algo interesante Trabajar el asunto de la explotación Miren en Bolivia ¿Cómo sucede? A un tipo que es de piel morena De riesgos indígenas Lo pueden hacer trabajar más Y él puede querer trabajar más Para quedarse en el trabajo Y le pueden pagar menos ¿Qué está sucediendo en este caso? La persona que está trabajando Por una parte Trabaja más Y recibe menos Que otra persona Que puede hacer el mismo trabajo De otro color de piel Lo que sucede Es que hay la idea De que como el indio Es de otra raza Puede vivir con menos comida Y puede trabajar más Es más fuerte Físicamente Y está hecho para el trabajo bruto Entonces la racialización Sible para ser Aún más explotable Un sujeto Se lo explota más Se puede decir Que es la racialización De la fuerza de trabajo Eso va a suceder Entonces O sea Es un elemento funcional A la reproducción del capital Como quieran Pero curiosamente En Bolivia La gente que se dice marxista Nunca ha analizado el tema No, no Ese es un tema De la superestructura Ustedes no sé Había muchas críticas En los años que se plantearon Los problemas Que les estoy mencionando Pero bien Estos son Digamos Los elementos generales Que Un poco más teóricos Que quería Que quería presentarles Para entrar a cuestionarnos Entonces El problema Ya un poco más Más concreto De la experiencia en Bolivia Y por lo que Quiero vincularlo Claro Tratar de que sea útil Acá Ya es muy conocido El nombre de Tupac Catari Por ejemplo Que no fue Hace mucho En Bolivia Si era muy conocido Pero Yo recuerdo Conocer un par De muchachos Que ya hablan de Argentina Hace 5 o 6 años Y bueno Se habían empezado Con que había Un Tupac Catari ¿Por qué ¿Por qué menciona Tupac Catari? Porque Todo proceso de dominación Todos sabemos Tiene respuestas Puse el ejemplo De los estudiantes Entonces En estos procesos De dominación También Después de la colonización Donde Se instaura Un orden racializado Donde las jerarquías Son presentadas Como jerarquías Biológicas Y por lo tanto Las distancias Tienen que ser biológicas Indios No se pueden casar Con blancos Ojo Que estas son Distancias jurídicas Había prohibiciones También Había en África Sin embargo Tengamos en cuenta Porque hay un argumento Que dicen No Había ley Por lo tanto O sea Ha debido ser Como la ley Decía No Nosotros sabemos bien Que las leyes No se cumplen ¿No? Y en tanto En la India Tanto En África Tanto Aquí Y en cualquier Parte del mundo Y en cualquier situación Los grupos humanos Se han vinculado Entre sí Al margen De las Digamos De las normas No claro Con diferente intensidad Pero eso ha sucedido Pero bien Quería ir al tema De la dominación Y la lucha Entonces En los procesos De dominación En los que se ha ido Racializando Los sujetos Siempre han habido Respuestas Quiero tocar este punto Porque nos va a ayudar A entender Algunos problemas Que hoy tenemos Con respecto a la identidad Indígena A la lucha Y más o menos Algunas ciertas taras Que yo veo Desde Bolivia Desde esa experiencia Que deberían ser Elementos reflexionados Todo proceso de dominación Tiene luchas Manco Inca Es uno de los primeros Que se les revela Contra los españoles Está Tupacatari Está Zárate Vilca Por ejemplo Un hecho histórico Que en Bolivia No se investiga En 1956 A tres años De la reforma agraria No, perdón Bueno, sí Cerca En 1952 Se da la revolución nacional En Bolivia Que desestructura El régimen de haciendas Y bueno Y se nacionalizan las minas Se da el voto universal Y esas cosas A los pocos años De esas medidas Se da un movimiento En la provincia Camacho Que lo lidera Laureano Machaco Esto ni en Bolivia Se estudia Y en 1986 Mucha gente de esos pueblos Aún lo tenía en la memoria Es un señor Que consolida un ejército Consigue armas Del Perú Y quiere tomar la paz Por ciertas situaciones Logran desotar Esa iniciativa Lo que les quiero hacer notar Es que En determinados periodos Siempre hay esas Tendencias Digamos Emancipatorias De formar autogobiernos Hay esas tendencias Pero también hay otras tendencias Que son más de Pacto con el poder Incluso subordinación Siempre tenemos Digamos Ese tipo de dinámicas Todo esto es importante En la medida En que la historia Es algo que nos va a permitir Entender los procesos De desracialización Como un hecho histórico No como una determinación biológica Y nos va a entender Nos va a ayudar a entender Nuestra lucha en el presente Y bueno Cuando yo hablo de nuestra lucha Yo asumo que soy parte de una lucha Y yo asumo que si ustedes Están acá No están Tal vez tienen algún compromiso Algún cierto interés No sé Pero yo cuando hablo con la gente Lo hago asumiendo Que estoy hablando con gente comprometida Y estamos en un cierto tipo de lucha Tal vez con diferentes miradas No sé Pero como que Que hay una lucha Entonces yo lo hablo En ese sentido Bien Iba con el tema De esa dominación Y lucha Que siempre hay respuestas Y esto De lo que hemos ido hablando De las diferencias Identidades Racismo Se comprende con la historia ¿Qué está pasando en Bolivia? Y qué tiene que ver Con lo que estamos hablando acá En la actualidad en Bolivia Por ejemplo El tema de la identidad Lo indígena Desde mi punto de vista Se ha reducido a algo folclórico ¿No? Digamos El indígena Sí es un sujeto Que tiene ciertos valores Usa ciertas ropas Y hace ciertas prácticas Digo esto Es folclórico Porque va a suceder Algo para mí negativo Ustedes Voy a poner un ejemplo El vicepresidente Álvaro García Linera Se casó en En Tiahuanaco ¿No? Un matrimonio indígena Supuestamente Ningún indígena Se casa así En Bolivia Nadie Mi mamá No se casó así Mis tías Mi hermana Que se casó No hace mucho No se casa así Mis abuelas No se casaban así ¿Qué quiero hacer? Hay una idea preconcebida Hay un prejuicio De lo que es lo indígena Y en lugar de tú Fijarte en los indígenas De carne y hueso Con todos sus problemas Tú te dejas guiar Por el prejuicio Y a partir del prejuicio Que tiene un sentido racista Materializas tu prejuicio En ese tipo de actos Folclóricos Esto es la identidad indígena Y si tú compares Ese acto Con un matrimonio Aymara Choca Hay un ejemplo En un matrimonio Aymara Por ejemplo Los Aymaras Pueden estar en una situación Económica Digamos pésima En algún matrimonio Que se esté desarrollando Pero cuando tienen Un matrimonio Hacen cualquier esfuerzo Por darle a sus invitados La mejor comida Esto es algo bien normal Tengo que darle lo mejor Tengo que atender A mis invitados En el matrimonio De Álvaro García Linera Dieron ají de fideos Seguramente En un matrimonio Aymara Nunca te darían eso Lo tomarían como insultante ¿Qué quiero hacer notar? Hay una distancia Entre lo que se cree Es lo indígena Y entre lo que Hacen los indígenas O sea Hay una distancia Y esto Yo no quiero decir En el sentido Descalificativo De que tal vez Álvaro García Es un blanco Que se está aprovechando Puede uno desfogar Tal vez tiene algo de verdad Tal vez no Lo que nos está mostrando Que hay prejuicios Que funcionan Más allá de nuestras Buenas o malas intenciones Porque uno Por buena intención Puede apoyar Los movimientos indígenas Lo hace Y muchas veces Sucede Pero cuando no Nos hacemos cuestión De nuestra forma De pensar lo indígena Puede que proyectemos No nuestras buenas intenciones Más nuestros prejuicios Lasistas Pero con buena intención Eso está pasando En el modelo Entonces Como que El problema indígena No se clarifica Y como no se clarifica Como queda seducido A algo folclórico Voy a poner un ejemplo Para entender Por qué Y cómo entiendo yo Lo folclórico No quiero decir Que en lo indígena No haya nada folclórico Japón tiene su folclore Los japoneses Los chinos Tienen los coreanos Todos los pueblos Tienen su folclore Miren La dominación machista Ha hecho que a las mujeres Eso se ve mucho en Bolivia O en que cada vez va cambiando Se las deduzca objeto sexual Es objeto La mujer es un objeto sexual Un hombre ve a una mujer Y le gusta Es una buena mujer Porque tiene Digamos un trasero enorme Y uff Esa es una mujer Porque está pensando En tanto yo puedo tener sexo con ella Y bueno No sé Qué pensará ella Qué sueños tendrá en su vida De qué trabaja Cuáles son sus luchas No me interesa El chiste Yo quiero tener un orgasmo Con esa mujer Se las deduzca objeto sexual Y por ejemplo En Cochabamba Hay muchas chicas Que han empezado Con estas luchas Digamos feministas Y es interesante Que para ellas Liberarse Liberarse como mujeres Es acostarse Con quien les dé la gana Y alguna vez he hablado Pero qué dices Un club de las políticas económicas Por ejemplo Del gobierno O sea Lo que quiero hacer notar Es que a la mujer Se la ha reducido a sexo Y hay algunas mujeres Conocen No quiero decir Que todas las mujeres feministas Las quiero conocer Que no podían pasar de cinco Y ellas habían reducido La lucha a lo sexual O sea A lo mismo que las habían reducido A ellas Y dónde son tus ámbitos De la educación Los otros ámbitos No, porque La lucha no puede reducirse a eso Pero evidentemente En todo proceso de dominación Tienes que partir Desde el ámbito Al que te han reducido Partes de ahí Desde el ámbito Al que te han reducido Si a la mujer Se la ha reducido a lo sexual La mujer empieza Por la liberación sexual Eso hemos visto En los movimientos En Estados Unidos En Europa Es, digamos Es tu punto de partida Lo mismo en los indígenas A los indígenas Nos han reducido a folclore En Bolivia Los afiches eran Desde 1952 Alguien con su ponchito Una quena Y atrás una llama Esa era la imagen Del indígena O el indígena Cuando decíamos Si somos un país multicultural En nuestra tierra Hay pueblos indígenas Los indígenas Estaban tocando música Y ahí Pero cuando había que Definir políticas Hacer algo El indígena ya no estaba El indígena era folclore Y cuando los indígenas Han empezado su lucha Han empezado también Por el folclore Porque eso los habían reducido Evidentemente Tenían que empezar Por aquel que los habían reducido Su identidad Estaba delimitada Por el proceso De dominación A temas folclóricos Y en Bolivia Por ejemplo Van a empezar Por esos ámbitos A luchar La música Se va a empezar A revalorizar Muchos van a empezar A buscar su pasado inca Yo tengo descendencia inca Estoy pensando en Germán Choquehuanca No Vas a empezar A los prejuicios Del otro Los vas a empezar A materializar Tú Tú los vas a empezar A materializar Bueno Eso va a suceder En los inicios De esta lucha Contemporánea Quiero decir Pero ¿Por qué lo vinculaba Con la historia? Si vemos otros procesos Vamos a encontrar Cosas muy similares En África Por ejemplo Estoy pensando en Nelson Mandela Cuando Nelson Mandela Empieza su lucha Van a buscar fotos En internet Esta foto es hermosa De Nelson Mandela Está con Un taparrabo Con una lanza En la mano Y un escudo De cuero Y luego está En otra foto Con una metralladora Nelson Mandela Empezó con La imagen folclórica ¿Qué es el negro? Un guerrero Alguien que caza leones O misioneros Como los dibujos animados ¿No? El negrito que está cazando A los misioneros blancos No sé Con esa imagen Empezó Nelson Mandela No había otra forma De empezar Porque era la propia imagen Que habían construido de ti ¿Y tú de cuál imagen Ibas a partir? Porque habían cortado La posibilidad Que tú mismo Construyas imágenes de ti Tenías que empezar De ese lado Nosotros también Hemos empezado así En Bolivia Así va a empezar Los movimientos indianistas Uno de los elementos Que va a tener Son esos rasgos folclóricos En Bolivia El indianismo nace en los 60 ¿No? Van a tener esos rasgos folclóricos Pero no únicamente Porque todos estos movimientos Que pueden parecer Folclóricos o culturalistas Siempre conllevan Un trasfondo político Que no termina De clarificarse Pero conllevan Un trasfondo político Y esto es importante Para entender la historia Porque cuando empezamos A luchar Hay otro fenómeno La dominación colonial Va a hacer Que te desvincules De tu pasado Por una parte Las instituciones Y todo No te va a permitir Conocer tu historia oficial Si quieres ¿No? Porque es la historia Del estado dominador La que conoces Y no la del pueblo dominado Eso por un lado Pero por otra parte Como has asumido Un autodesprecio Por tú mismo Tú tampoco tienes Un interés Por clarificar Tu propio recorrido histórico Como individuo O como colectivo Entonces quedas como Digamos A merced Estás como en el limbo Perdido Por eso es importante El tema de la historia En este aspecto Porque cuando empezamos A Puedes verlo Como un tema folclórico Empezamos a A folclorizar nuestra identidad Lo que estamos empezando a hacer Es buscar Nuestros recorrido histórico Porque buscamos Por ejemplo ¿No? Nuestros ancestros Siempre hacían eso ¿Qué estás haciendo? Puedes idealizar Tal vez Puedes decir Que en el pasado Los incas vivían En una sociedad armoniosa Idealizamos Aunque no sea cierto Aunque podemos decir En las comunidades Los indígenas Viven bien Y puedes ver En una comunidad Que cuando nace Un niño muere Porque no tiene Atención médica Entonces cuando empezamos Una lucha Como hemos aprendido A despreciarnos Lo que tenemos que hacer Es nuestra conciencia Nuestra propia dignidad Y nos idealizamos Mi Fanon Tiene una frase interesante No leía Fanon Pero leí esta una cita No Fanon dice más o menos Que es así El pensamiento del colonizado El esquema del pensamiento Del colonizado Aquí está el blanco Y aquí está el negro Todo lo del blanco Es superior Todo lo del negro Es inferior Y cuando este negro Quiere liberarse Hace todo un esfuerzo Por cambiar de mentalidad Y en ese esfuerzo Lo primero que hace Es voltear el esquema Subjetivamente Aunque en la realidad Esto no suceda Aunque en la realidad El blanco siga dominando Y dice No Mi cultura es superior La del blanco Es la inferior Y este es un proceso Que estamos pasando En Bolivia Pero lo que lo pasamos En los 70 Tristemente seguimos Empantanados ahí Pero ¿Por qué menciono Este elemento? Porque los pueblos Que han pasado Por esa especie De Digamos De odiarse Y luego sobrevalorarse Han clarificado Digamos Su lucha Precisamente Porque luego Han encontrado Si si quiere Su luta histórica Han buscado Investigar Han empezado A desmitificarse Ellos mismos Les voy a dar un ejemplo Yo siempre pongo este ejemplo Creo que fue También en Sudáfrica Había problemas Los doers Que eran los descendientes De los holandeses Y los ingleses Bueno Dominaban a la población negra Y bueno Había diferentes tribus Con el lenguaje antropológico Había diferentes tribus Y en una de esas tribus Por ejemplo Se decide Consultar a la hechicera Nuevamente Siempre es el lenguaje Del dominador La bruja La hechicera ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo enfrentamos? Y la hechicera dice Bueno Hay que quemar la cosecha Y Y quemar Digamos Las armas Y van a servir Los viejos guerreros Y vamos a votar A los blancos La tradición La cultura Te decía Que tenías que obedecer A tu A ella A la señora Era la autoridad Era la sabia Y hacen Hacen lo que dice ella Y bueno No hay que ser Muy inteligente Para saber lo que pasó después Les fue muy mal Pero Ese hecho El hecho de haber enfrentado De una manera mítica Una lucha política Luego los permitió Madurar a esa tribu Entre comillas Porque después Se dieron cuenta De que no era suficiente Encerrarse en sí mismo Había que conocer Las armas del otro No era suficiente Encerrarte en sí mismo Por eso Por eso Yo los dos demarcados Esto lo quiero vincular Con la historia Les voy a dar Miren Otro ejemplo Que nos muestra Cómo la historia puede Nosotros a veces Para poder Actuar políticamente Tenemos que engañarnos Primero A veces el autoengaño Puede ser útil Entre comillas Nos han enseñado Después Nosotros lo hemos visto En Bolivia Les voy a contar Con ejemplos míos Mi mamá compraba Cremas blanqueadoras Para sus hijos Porque en Bolivia Se vendían cremas blanqueadoras En la televisión salía Ah compra crema blanqueadora Ni vea Bueno Yo siempre digo Ustedes se darán cuenta Que no ha funcionado Nunca me han blanqueado Pero se vendía Se vendía Y la gente compraba Porque en una sociedad racista Ahí siempre Siempre uno Está luchando Por dejar de ser Del grupo racializado De cualquier manera Quiere salir de ahí Entonces empiezas a negar Y odiarte Y bueno Reitero este punto Porque voy a llegar Al ejemplo de Bolivia Sobre este tema De idealización Y de repente Empezamos a reencontrarnos Nosotros mismos Empezamos a reencontrarnos Nuestra identidad Nuestro ser Nos cuestionamos Quienes somos Por qué nos han engañado Por qué nos han mentido Por qué nos ha vendido Otra historia ¿Qué ha sucedido? Entonces como hemos Cambiado el esquema Más que cambiaron El esquema Lo hemos volteado Vamos a empezar A idealizarnos Les estaba diciendo ¿Qué va a pasar En Bolivia En los 70 Por ejemplo Los indianistas Son los primeros movimientos Que van a denunciar Que Bolivia Es una sociedad racista ¿Y qué creen? La gente de piel clara De izquierda Allá La gente de piel clara Por ejemplo Yo hago una diferencia En Argentina En Argentina Hay gente de piel clara Pobre En Bolivia Generalmente la piel clara Casi es sinónimo De poder económico Casi porque eso Está para también En los últimos años Entonces Por favor Tengan en cuenta Que cuando hablas De piel clara En Bolivia Lo estoy haciendo En este sentido Vinculado a poder económico Y poder político Entonces en Bolivia La gente de piel clara Va a decir No, están mal Aquí en Bolivia No hay racismo Ustedes son los racistas Miren, les voy a dar otro ejemplo Pablo Solón Es un señor Que habla de la madre tierra Y bueno Va con huipalas Viaja por el mundo Hablando de la cosmovisión Indígena y demás Él fue un militante Trotskista en los 80 Y cuando los indianistas Empezaban a salir Con la huipala Pablo Solón Entre otros Los escupía Y los pateaba Y les decía Indios de mierda Y ahora Ah Miren, no ¿Qué quiero hacer notar? Mucha gente Que les decía racistas A los indianistas Eran los racistas No podían ver ellos el problema Los indianistas veían el problema Y eran ellos los racistas En esta situación tan crítica Que tú estás luchando Y todavía A ti te acusan De que tú eres el racista Tú vas a empezar A construir mitos Para darte fuerza Porque todos te rechazan Este es un ambiente Donde nadie cree Lo que tú estás haciendo Tú eres el equivocado Eres el bicho raro Miren A tal punto Esto, digamos Esto tiene fuerza Que en cierta manera Va a determinar La degeneración De los movimientos indianistas Pero ese es otro tema Y no voy a entrar Pero voy al tema De la idealización En ese escenario Los indianistas luchan Con rechazo Son los indios resentidos No conocen la ciencia No saben de la superestructura De la estructura No saben de las leyes De la dialéctica Bueno, se les decían Así les decían Y bueno Eran unos pequeños grupos En esa situación crítica Ellos van a empezar A idealizarse Van a hablar Por ejemplo De que Tupac Qatari Era descendiente De los incas Y por lo tanto Nosotros tenemos Que hacer nuestro gobierno Continuando con el gobierno De los incas Bien Fue una idea Fuerza Idea fuerza En tanto te da valor Vamos a luchar Porque fuimos parte De un gran imperio No Idealizabas Que el imperio Del Inca Digamos Era una sociedad Buena Y demás Era distinta No sé Idealizabas ¿Qué estabas haciendo? Tú vivías Una situación crítica Aunque no se haya sido Indianista Racista Situación económica De miseria Tus posibilidades De vida Estrechas Una situación De vida Sufrías Y cuando los indianistas Empiezan a luchar ¿Qué van a hacer? Su vida real Su vida concreta La van a invertir La van a invertir En el mundo ideológico O sea Su vida de sufrimiento La van a invertir Proyectándola hacia atrás Va a ser una vida Hermosa en el pasado O sea La manera en que Afrentaban su presente Era idealizando Su pasado Buscaban una certeza De que en algún momento Fui feliz Que no Yo no siempre estaba viviendo Perdonen por la frase La mierda que estoy viviendo hoy día Así O sea No se idealiza por nada No se idealiza por eso A mí Siempre me choca Cuando alguien dice No Ah no Estos indios se están engañando En el pasado no era así No Eso les decían a los indianistas Tú no conoces la ciencia En el pasado los incas Los han dominado Y es verdad Pero lo que no estaba explicando Las personas que Que digamos Descalificaban a los indianistas Era Cuáles eran las condiciones De existencia materiales De racismo Que hacían que los indianistas Tenían Estaban obligados A idealizar su pasado Para poder darse Ellos valor Y actuar políticamente Porque para actuar No puedes actuar Si no crees en ti mismo Nadie puede actuar Si no crees en ti mismo O en sí mismo Miren Si uno se desprecia Si uno se odia Uno quiere blanquearse Quiere dejar lo que es ¿Cómo podría organizar Un movimiento político? No lo puede hacer Por eso no había Movimientos políticos indios Antes Después del 52 Hasta el 60 No había ¿Cómo iba a emerger Un movimiento político? Tenías primero Que creer en ti Y para creer en ti En las condiciones Que en las que Estaban enfrentados No sé los indianistas No había otra situación No había otra salida Que idealizarse a ti mismo Solo así podías creer en ti El primer paso El paso movilizador Era crear ideas fuerza Que te den una certeza Aunque esta sea un engaño Porque tenías que engañarte Por lo menos Para dar un paso hacia adelante Y dejar de estar En el lugar en el que estabas Para dejar de estar quieto Para moverte Tenías que hacer Tenías que autoengañarte Aunque tú mismo No supieras que te estabas Engañando En el pasado Éramos hermanos Hoy día podemos decir Los incas dominaron Digamos Lo que fue el Coyazul Como 80 años Hubo algunos señoríos Que se vincularon Otros los resistieron Podríamos decirlo fríamente Pero el tema para mí No es el pasado No digo que no sea importante El tema es ¿En qué condiciones históricas Se idealiza ese pasado? Bien Yo quería tocar este punto Porque tiene que ver Con el hecho Como en los procesos En los procesos de lucha Un elemento importante Es resignificarte Resignificar tu cultura El yo Lo propio Eso es fundamental Si esto por el proceso De dominación Por ejemplo El color de piel Los daños físicos De un indio Es lo feo Pongamos el ejemplo De los negros En Estados Unidos Si los negros Son monos Así les decían Son monos Los negros norteamericanos Los negros van a decir Bueno yo no sé inglés Ni cómo se pronuncia La palabra Van a decir Lo negro es bello O el negro es bello Van a responder A lo que ellos decían Si los blancos Nos habían dicho No hace 500 años Ustedes eran salvajes En su sociedad Era primitiva Nosotros vamos a empezar A decir Nuestra sociedad Era superior A la de ustedes Es un cambio Pero responde a la agresión Te han agredido De una manera Y ante esa agresión Tus reacciones Al negro le decían feo Y el negro reaccionó Lo negro es bello Indio es salvaje Es inferior Nosotros somos superiores Es una respuesta Casi Casi como de reflejo Sucede eso Ha sucedido constantemente Pero eso le va a permitir A estos movimientos Esa idealización Proyectarse como movimiento político Articular La gente va a empezar a creer Si podemos hacer algo Y para que se den cuenta De lo importante de esto En el 79 Se presentan los primeros Movimientos indios A las elecciones Movimiento indio Tupac Katari El movimiento revolucionario Tupac Katari Que no son los mismos Bueno Uno de estos movimientos Hace su campaña En un pueblo No se corre el pueblo Pero en las provincias De La Paz Aymaras Va el candidato A la presidencia No una Aymara Con pocos recursos No pueden hacer las campañas Que se hacían en aquellos años Va Habla Hace una plaza Su presentación Y la gente del pueblo Hay gente que les dice Pero como voy a votar Con alguien Como vos Si como yo No me hacer es O sea Nosotros no podemos gobernar Miren Miren La gente lo asumía Es decir que Si en Bolivia La gente de piel Era dominaba Es porque La gente de piel Morena Había asumido Su inferioridad Y lo que estaban Haciendo los indianistas Era destrozar La idea de inferioridad ¿Con qué? Con la idea somos superiores Era necesario Tenían que hacerlo De ese modo Por eso se idealiza Lo indio Precisamente para Destruir las ideas De inferioridad Para que ese sujeto Racializado Empiece a creer en sí mismo Y dice Si yo puedo luchar Yo voy a construir Mi gobierno ¿Por qué no me tienen Que gobernar Alguien ajeno? Nosotros podemos gobernarnos Somos tan capaces Como ellos A esos despondes A idealización Por eso es importante Yo quería poner esto De la identidad Con la historia Vinculado Por el hecho de que Lo estaba diciendo Que tiene que ver Con la significación Cuando vas a empezar A formar Un movimiento de lucha Vas a enfrentarte Con el reto Desde construir tu pasado Desde significarlo De disfrutar El sentido Que le han dado los otros Miren Más o menos va a ser así Yo lo pongo también Con este ejemplo Es como si hubieran llegado Los españoles Hace 500 años Bueno, perdón Los marcianos llegan acá Destruyen bibliotecas No sé Destruyen a los intelectuales Más reconocidos Pasen tal Pasan 500 años Y todo ese tiempo Nuestros hijos Les han enseñado Su pueblo era salvaje Nosotros hemos venido A civilizarlos Cuando llegan Los españoles Lo mismo Destruyen las cabezas Queman documentos Se deshacen Y luego nos dicen Eran salvajes Más o menos Eso ha sucedido Estoy diciendo tal vez Un poco demasiado Simplificador Pero es más o menos Lo que ha sucedido Por lo tanto Si eso han hecho Con tu historia Y han construido Una historia estatal Que va, digamos Lo que busca la historia estatal Es ratificar Reforzar el poder establecido El grupo El grupo que va a empezar A revelarse Los indios Voy a usar ese lenguaje En el sentido político Que lo han usado Los indianistas Los indios Van a empezar A erosionar La historia oficial ¿No? Por ejemplo Los bolivianos Tienen a Tupacatari Perdón Los bolivianos Tienen a Simón Bolívar Nosotros tenemos a Tupacatari Los bolivianos Tienen la bandera boliviana Nosotros tenemos la huipala Los occidentales Tienen un año nuevo Nosotros tenemos el año nuevo Guaymara Miren No es simplemente Un yo le copio Y hago lo no Lo que tratan de hacer Es mostrar Que nosotros somos Tenemos la misma capacidad De crear algo Podemos tener un año nuevo Guaymara Podemos tener un líder Podemos tener un símbolo La huipala Lo que están haciendo Es buscar Deshacer las ideas De inferioridad No somos inferiores Pero en sentido de qué En que queremos gobernarnos Nosotros mismos Es el sentido político Bien explícito Por eso Cuando empiezan Los movimientos políticos En los sujetos racializados Por eso empiezan A idealizar A su pasado Porque no de otra manera Pueden lograr Que su gente Cree en sí mismo Y cuando empiezan La propia gente No creen en ellas En Bolivia Uno puede hablar Con los viejos militantes Indianistas Muchos Muchos Aymaras Se burlaban de ellos La frase famosa es Cuando estos partidos O movimientos indianistas Iban a elecciones No votaban por ellos Los Aymaras No votaban por ellos Como les he puesto El ejemplo ¿Qué pensaban? A tal punto fue Que por ejemplo En 1986 Se fundó el LGTK El ejército Que se dio Tupac Katari Era como frustrante Vamos a elecciones Vamos a elecciones Y nuestra propia gente No vota por nosotros Entonces vamos a tomar Esto por las armas Bueno el proyecto Nunca llegó Digamos a materializarse De manera concreta Pero lo que les quiero Hacer notar Que los procesos De identidad Los procesos de lucha De buscar un pasado Para darte sentido En tu presente Tienen que ver Con situaciones concretas Y esas situaciones concretas Van a condicionar Como tú ves tu pasado ¿Por qué lo idealizas? Y no es por una maldad No es por una estafa Es por una necesidad política No se expone Un rigor académico No es que Bueno tienes que ser científico Y tienes que explicar Precisamente Qué pasaba en el Colyasul Y con los Incas No La significación de la historia No tiene que ver Con ningún tipo De rigor científico Tiene que ver Básicamente Con una finalidad política Necesito Que los sujetos Que se odian Desprecian su color de piel Son más racistas Con su gente Que un blanco Empieza a creer en sí mismo Y se junte Y haga un movimiento político Por eso Estoy haciendo lo que hago La gente no lo sabe Pero lo hace No sabe Que los indianistas No sabían que lo estaban haciendo por eso Pero lo habían hecho Y lo lograron Porque yo soy uno de los que sostiene Que la llegada de Evo Morales al gobierno No es posible sin el trabajo de los indianistas Los indianistas van a designificar lo indio Lo indio va a dejar de ser algo despreciado Va a ser un sujeto revolucionario Va a ser el sujeto portador de un proyecto Y luego el gobierno va a recoger ese discurso Aunque claro Tanto investigadores y otros Los van a olvidar a los indianistas No Pero bien Ahí quería vincular al tema de la historia Entonces La historia Como vemos la historia Tiene que ver con esos sentidos políticos Porque la propia historia oficial No es académica por sí misma O en sí misma Al final de cuentas La historia oficial Es una historia Que está buscando justificarte Por qué nos gobiernan los que nos gobiernan ¿No? Se va justificando más o menos cada gobierno La independencia llegó Y bueno Era inevitable que ellos gobiernen Teníamos que ser gobernados por ellos Ese es más o menos el sentido de la historia oficial ¿No? Justificar un orden establecido Y la historia digamos indianista O contrahistoria Lo que podemos decir Es precisamente la que te muestra Que no precisamente Esa es una historia Que puede considerarse científica Que tiene un sentido político Y esta también tiene un sentido político Y eso tiene que ver con la lucha Bueno Yo siempre me explayo Yo estaba diciendo Por otro lado Pero bueno Así son las cosas Bueno Ya para resumir Perdón Se me va a secar la boca Voy a tomar un poco de agüita Bien Pero bueno Yo quería un poco que quede claro Este tema de la idealización y demás En la identidad En la lucha ¿Por qué tiene que ver con lo actual? Porque en Bolivia Este tema de la idealización del pasado Es un fenómeno que ha pasado en los 60 En los 70 Ahí pasó este fenómeno Sin embargo Uno va a Bolivia Y este fenómeno continúa Es curioso Continúa este fenómeno No Por ejemplo Yo recuerdo A un Digamos Un dirigente indígena ¿No? Tiene alguna idea En la comunidad Nos complementamos con la naturaleza Luego en el altiplano Hay una inundación Y los de la comunidad Están sufriendo O Hay una sequía en el Chaco Y la pasan mal Nos están complementando con la sequía Y claro Antes de que lleguen los españoles También había sequías Y esas cosas Es decir En lugar de enfrentar nuestros problemas Seguimos en una etapa La etapa indianista Fue muy importante Para constituir al sujeto político Pero en Bolivia se constituyó Logró algo ¿Por qué seguimos entrampados En esa fase? Eso es a mí lo que me Digamos Eso es lo que me atormenta a mí Por eso estoy en estas reflexiones Por eso Si algunas personas Leen mis artículos En el PUCARA Lo hago en ese sentido ¿No? De decir Estamos estancados en algo Estamos estancados en algo Y no estamos podiendo proyectar más allá Y voy a tratar un poco De explicarlo De manera Voy a No ser muy exhaustivo En ciertos aspectos Esto va a ser doloroso Sé que para muchos Pero ni modo Así es el amor Y digo Así es el amor Porque yo amo esta lucha Y cuando tú amas algo El propio dolor Hace parte del amor No es algo ajeno al amor Esto es doloroso Porque Cuando nosotros hablamos Ahora de lo indígena Nos refugiamos en una idea Del indio bueno El indio es bonito Y el blanco es malo Tenemos esa idea Hay esa idea En Cusco Muchas 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 extranjeras Europeas Van a buscar al indio bonito Y el indio bonito Siempre está ahí Porque hay las personas Un tosudo con historia Cuando tú no conoces Tu propio reconocimiento histórico Como individuo Estás condenado A hacer lo mismo Voy a dar un ejemplo Muy Muy No sé Muy común Si yo soy adolescente Y empiezo a piropear A una muchacha Son mis primeros piropos Mis primeros intentos De conquistar Soy pues tosco No soy bueno Y además Estoy con mis amigos Y antes que conquistar A la muchacha Lo que estoy queriendo Es parecer machito Ante mis amigos Y tal vez En vez de decirle algo bonito Voy a decirle No sé Voy a decirle Una grosería Haciéndome Digamos al macho Ante mis amigos Pasa el tiempo Pasan los años Puedo tener 33 años Y bueno Ahora ya puedo hablar De mejor manera Y tengo otra manera De conquistar No esa Cuando era adolescente Pero para que yo llegue a ser Un galán No lo soy Pero estoy imaginando Para que yo llegue a ser Ese galán Tenía que pasar Por ser un guarango Como se dice Tenía que pasar Por ser un grosero Tenía que aprender De mi grosero Tenía que aprender Que cuando yo decía Esa grosería Esa chica ni me miraba Y tenía que empezar A entender por qué Y me cuestionaba Mi lenguaje Y iba Iba madurando Hasta ser quien soy Es decir Cuando asimilas Tu experiencia histórica Asimilas No cometes El mismo error O sea No vas a volver A la adolescencia Verdad Entonces vamos a asimilar Nuestro recorrido histórico Y podemos encontrarnos En nuestro presente Con toda esa memoria histórica Madurada Asimilada En Bolivia Lo que estoy viendo Para mí Cuando veo muchos movimientos Indígenas en Bolivia Es como personas De 35 años Haciendo piropos De chicos de 15 años O sea Repitiendo cosas De la época De los 60 y los 70 Cuando era explicable Por la inmadurez De los movimientos políticos Cuando era inevitable Para que se suene Un poco más cluro Y esto tenía que ver Con el amor Nuevamente Lo que les decía Hoy día podemos decir Que nuestros Por ejemplo Nuestros Nuestros abuelos Tienen un conocimiento Digamos ancestral No Es una idea Muy común Tal vez uno de los portadores Es Germán Choquehuanca Bueno Yo soy un crítico De David Choquehuanca No Miren La idea Esta idea De que nuestros abuelos Tienen un conocimiento Ancestral Milenario Es un poco una idea Más o menos de los 80 Para darles Con otro ejemplo De los rituales Primero Mi mamá Cuando nos Torturábamos la tierra Cuando nos sembrábamos Siempre Hacía un ritual Que no era nada Extrafalario Agarraban un vaso Cualquiera Con un poco de alcohol Lo echaban al piso Cierta parte Lo que decimos Challar Y lo tomaban Y eso era normal En cualquier pueblo Y de repente Hemos visto rituales Extrafalarios No sé Colores por aquí Por allá Cosas Uff Y a mí siempre me llamó La atención Y quise averiguar Antes de 1970 Se hacen Los años 70 Se hacen los primeros Congresos sobre indígenas En Ginebra Había dos congresos Básicamente Habido Y cuando los invitados Indígenas van De los andes Entre Ecuador Entre Perú Y entre Bolivia Nadie va con esos rituales Nadie Nadie Los únicos que hacían Esos rituales Eran los pieles rojas Cuando uno ve La feo Todos esos eventos Los indígenas Están con su ropa normal Jeans Los aymaras Quechos Están con su ropa normal Los pieles rojas Están con plumas Todo eso Tengan en cuenta Que el estado norteamericano Ya había folclorizado Los pieles rojas Ya los había folclorizado Bueno Esto también lo hace por entrevistas Con personas que han participado En sus eventos Y luego ya en los años 90 Pero tarde Después de un proceso Los que terminaban Haciendo esas ceremonias Ya eran los andinos Si nosotros Investigamos Nuestros propios gestos Actos Podemos encontrar Sus orígenes No tenemos que tener miedo A nuestra historia Nos desfijamos en la idea De un pasado ancestral Porque queremos una certeza Algo que nos valide Frente al dominador Y esta parte Es muy importante Y yo lo hablábamos ayer Con los muchachos Se parece al tema De la virginidad en la mujer Bueno Las sociedades machistas De la que yo vengo Por ejemplo Cuando yo era Más joven Siempre es triste decir eso Yo recuerdo Cuando era niño No Cuando era adolescente Cuando estábamos de novios Cuando empieza uno a tener novios Sabíamos que Digamos Nosotros éramos presumidos Los hombres Hay veces verdad Hay veces mentiras Decíamos al otro Claro yo estaba con ella Y ya teníamos relaciones Con ella ¿No? Y por ahí El ideario que teníamos Era que una chica Que ya había tenido Relaciones con otro No valía la pena Es una puta Es el ideario Se desvalorizaba a la mujer Por haber tenido relaciones Con otros Sin embargo Igual Se arreglaban con otra persona Y las chicas Tenían siempre El trauma Estaban atormentadas Por decirles a sus chicos Que eran vírgenes ¿No? Siempre 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 Era el tormento ¿Qué problema Que en esta situación Que realmente O sea No es muy No es bonita Pero si es Si es bella Para el análisis Solo para el análisis No estoy diciendo Que vivirla sea algo bello Para el análisis Es bello ¿Por qué? Porque te muestra Que hay una persona Que está atormentada Por ser aceptada Por el hombre Hay una mujer Que quiere tener Digamos Ser aceptada por el hombre Yo soy la mujer Que vale la pena Porque soy virgen Aunque no sea virgen Tú sabes que no eres virgen Pero necesitas convencerle Al que eres virgen Y en tanto él te crea Te sientes Bueno Lo convencí La autoridad Que te está dando validez Si él me cree Entonces Lo convencí Está Bueno Está bien Lo logré ¿Qué tiene que ver Con lo indígena Y lo que estoy hablando De lo ancestral y demás Por los procesos de dominación Nosotros vivimos el tormento De tener la aceptación De los europeos O de los blancos Mira Soy milenario Soy ancestral Mi cultura es pura No estoy contaminado No, no Vivimos ese tormento Queremos mostrarnos Vírgenes Ante los blancos Por eso vamos a ver Muchas personas Más o menos Yo digo Atormentadas Por purificar su cultura No es por malvados No En tanto nos han dominado De cierta manera Nosotros buscamos De hacer Esa dominación Pues podemos desarmar Esa dominación Pero lo hacemos Sigue apelando A la misma autoridad Primero Cuando nos negábamos Ay mirame Yo soy mestizo Soy parecido a vos Somos hermanos Yo no soy de los indios Es curioso Que los personas más racistas Son de origen indígena Los que más dicen indio de mierda Son de origen indígena Indio de mierda Lo hace precisamente Para desmarcarse De ese grupo Mira Es como decirle Mira blanco Yo no soy indio Por eso yo le digo indio de mierda Y lo digo con más fuerza que tú Somos hermanos La idea es distanciarse Pero cuando empiezas A reconocerte No No, no Mira yo soy indígena Soy auténtico Soy puro Yo tengo la cultura Que tú no tienes Pero en tanto Buscamos que él se conozca Lo que somos A eso quiero ir Por eso viene el tormento De la identidad La identidad pura Ahora Con esto no quiero decir Que no, no Tenemos que dejar El tema de la identidad No Lo que tenemos que dejar Es dejar De dejar de hacer Es dejar de rendirle cuentas De que somos puros O no De que somos vírgenes O no O sea Una mujer no importa Es su problema Que se acuesta No sé con quién Y si el hombre la acepta No vea No creo que Que tengas elevancia La mujer no tendría que estar Atormentada por rendirle cuentas Al hombre Como ya En muchos lugares Y en otras generaciones En Bolivia Ya más o menos Va perfilándose Para ese lado Lo mismo Y nosotros Tenemos que llegar A un nivel En que no tenemos Que estar atormentados En mostrar a alguien Mira soy auténtico Soy original Soy, no sé Soy puro Soy virgen Tenemos que dejar Ese trauma Porque Tiene que ver Con otro aspecto Y vamos a volver Al tema de las violencias Tristemente Las violencias Siempre tienen Relaciones familiares Nos está sucediendo Como a una muchacha Que la han violado La violación Puede ser un acto Tan fuerte Tan violento No solo por lo físico Sino por la desestructuración De la subjetividad De la mujer Que alguien ha profanado Su cuerpo Contra su voluntad Que ella no ha podido Defenderse Que ha estado desesperada No ha podido lograr Defenderse Evitar el acto Que puede llegar Terminar rodeando A los hombres Y puede llegar Decir Antes de que ese desgraciado Me viole Yo era una mujer pura Yo no sé Yo La vida era feliz Desde que él me violó Todo estormento Cuando nosotros Hablamos de la colonización Lo hacemos en los mismos términos Antes de que lleguen Los españoles Éramos No sé Éramos puros Era no Y desde que ha llegado Miren es una actitud similar Y no es casual Que la actitud sea similar El hecho colonial Ha sido tan violento Que ha dejado secuelas Traumas Cuando uno ve A los mayores en Bolivia Las personas menores De 10 años Yo pienso que van a mostrar Grandes cambios Pero cuando uno ve A los mayores en Bolivia Ve actitudes de sumisión Con la gente de piel clara Ve actitudes de sumisión Yo veía a mi abuelo En su pueblo Y en su pueblo Mi abuelo caminaba erguido Mi abuelo medía como un 80 Que no es muy normal Entre los aymaras Pero cuando venía A la ciudad Mi abuelo Agachaba la cabeza Agachaba la cabeza O sea Todo ese proceso histórico Acumulado Se traducía en gestos Y todo eso Quierase o no Nos ha De alguna manera Nos ha constituido Nuestra mentalidad Y cuando nos rebelamos Nos rebelamos Ante esa violación histórica Por así decirlo ¿No? La denunciamos ¿No? Malditos violadores Hace 500 años Nos han hecho esto Pero sin embargo Si una mujer No sabe superar No sabe confrontar Ese acto De la violación Lo que va a ser tormentoso Es su propia vida ¿No? No está atormentando Al violador Se está atormentando A sí misma Lo mismo Si nosotros No sabemos Encarar Ese problema De la dominación Colonial Y sus implicaciones De la manera más seria Ese propio acto Nos sigue atormentando Seguimos apareciendo Seguimos amargándonos Desamamos lágrimas En vez de concentrar esfuerzos En otros aspectos Entonces Ahí tiene que ver Digamos el elemento importante De la identidad Cuando la pensamos En términos para mí Más históricos Que esenciales Yo soy de las personas Amantes de la forma Más que de la esencia Y les voy a explicar Por qué Porque para mí Bueno Eso lo dice Hegel No lo digo yo Pero Para la esencia La forma Es esencial ¿A qué se refiere Este señor? Voy a ir con el ejemplo De los marxistas De Marx Que parece que los marxistas No saben Por lo menos A los que yo he conocido Marx dice Que la ganancia Se saca No lo dice Marx Del tiempo de trabajo De explotación Extendido Que se extiende Un tiempo de trabajo Al que no se les distribuye Esa es la esencia Esa es la esencia del capitalismo Eso no lo dice Marx Eso lo dicen los economistas Liberales No se acuerdo De quién Y los marxistas La esencia del capitalismo No Marx lo que te muestra Es cómo eso Adquiere la forma De mercancía Es la forma O importante Para Marx La brillantez de Marx No es determinar Eso lo determinan Los liberales El tema del tiempo De trabajo La brillantez de Marx Es determinar Cómo se toma La forma de mercancía Porque ninguna esencia Se puede presentar Como esencia No más Tiene que presentarse De alguna forma Por lo tanto La forma es lo importante Y en este caso Las formas Que nosotros asumimos De identidad No la esencia No es que buscar algo Como yo le quito la cáscara Como al huevo Y busca capa por capa Y no vas a encontrar nada Sino las formas Los gestos Los, no sé Los dramas La forma de decirlo Gritarlo Sentirlo Llorarlo Ahí vamos a verlo Eso marca nuestra identidad Por ejemplo Si yo soy un tipo renegón Mi ciencia no es renegada Es la forma en que yo renego Lo que se manifiesta Es a partir de ahí Que me conocen Ah, esto es un renegón Es por eso Es la forma Tenemos que ver En qué forma Cuáles son las formas De los sujetos racializados Expresan su vivencia Su sufrimiento Sus sueños Por ejemplo Hablamos igual Con Sergio Y con Sara ayer Es interesante Como muchos Aymaras que estos migran De Bolivia Van a diferentes espacios Y logran consolidar Hasta bailan su cultura ¿Cuáles son las formas? ¿En qué ellos se articulan Para lograr eso? No la esencia Las formas ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué hacen? Yo digo El secreto De la esencia La esencia Tenemos que buscar Nuestra esencia En nuestra forma En nuestra forma De organizarnos En nuestra forma Inclusive de despreciar En nuestra forma De amar En nuestra forma De querer En nuestra forma De proyectarnos Ahí nos vamos a encontrar A nosotros mismos Yo sé que me estoy extendiendo Así que voy a tratar De resumir Porque me he saltado De punto a punto Bien El tema de la identidad Por lo tanto Tiene que ver Con buscar las formas En que el sometimiento Que han hecho sobre nosotros Se expresa Racismo En odio Sobre nosotros mismos ¿En qué forma sabemos? ¿Cuál es la forma Que nos dice Que un sujeto Se niega de su origen? ¿No? Porque dicen Yo no soy indígena O eso es que dicen Indios de mierda Esa es la forma Que nos dice Lo que ese sujeto es La forma nos dice Lo que es Digamos Un tipo racista No, eso no se está diciendo La forma La forma es fundamental Y también ¿Por qué un sujeto Empieza a construir Ideas del pasado Digamos Idealizadas Románticas Por las cosas que vive Si no Si no tenemos Esas cosas que vive Esos sometimientos Esas limitaciones La forma en que Inclusive La gente que se dice Es revolucionaria Los apaleaba No podríamos entender Por qué esta gente Ha pintado Un pasado idealizado Todos estos procesos Todos estos procesos Configuran No sé Para mí esto es difícil Decirlo Como que una identidad Esencial Es lo que he dicho No hay Conforma nuestras identidades En distintas circunstancias Y con esto voy a cerrar Porque para mí esto es importante Por lo tanto Nuestro tormento No es buscar Lo que pudimos auténticamente Hace 500 años Y no sé Bordar las cosas No Más o menos esto es lo que hacemos Nos han Separado de nuestro pasado Sí A los chinos Nadie les mete el dedo a la boca Los chinos Tienen un registro Sobre su pasado histórico Que hay disputas Pero ya tienes un parámetro Para establecer ¿No? Los musulmanes Lo mismo ¿A cuántos pueblos No les pueden meter el dedo a la boca? No les puedo decir Lo que eran En el pasado O sea Los europeos No les dicen Lo que son en el pasado A nosotros sí Porque a nosotros O sea Los vestigios históricos Porque había registros De historia Hay documentos Que te dicen Eso que había Gente que hacía Que eran historiadores Básicamente Hay Sarmiento de Gambote Un testimonio por ejemplo Pero bueno No voy a entrar a eso Pero entonces Como nos han divorciado En nuestro pasado Nosotros más o menos Hacemos algo así Creemos Por ejemplo Que esta es la historia oficial Y tenemos que Digamos Deshazarnos de lo occidental De la historia oficial Todos sus valores Para encontrar nuestra Verdadera esencia Que está escondida Bajo esa historia oficial Hay un tormento Van a haber en muchas personas En Bolivia Yo lo he visto No es ese tormento No Esto es occidental Si tú estás hablando De una historia Occidental En la medida en que Menos occidental eres Estás ligando Tu esencia Es más o menos Es la idea Sin embargo Para mí No vamos a encontrar Nuestra identidad Podemos seguir buscando 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 No vamos a encontrar nada La manera en que nos vamos a encontrar Voy a cambiar Porque esto tiene agua Es más o menos Digamos La que queremos encontrar Digamos Aquí está tapada nuestra historia Con la historia oficial Y aquí está nuestra esencia Esa es la idea Hay que quitar Toda esa basura occidental Para mí hay que invertir La fórmula Supuestamente esta es nuestra esencia Nosotros nos esencializamos Porque hay una historia de dominación Esa historia de dominación Determina que tú te esencializas Que tú te idealices No es que digamos Que hay una historia de dominación Y eso encubre nuestra esencia Al revés Es que Buscamos una esencia Por esa historia de dominación Ese es el elemento importante Y esto sí es para cerrar Por lo tanto Para mí ¿Qué es lo importante? Entonces alguien me dirá Ah no Pero entonces Tú no crees en los indígenas Que tenemos una cultura milenaria Tenemos evidentemente Podemos ver muchas cosas Les doy un ejemplo En Bolivia Los comerciantes aimares Que se están haciendo burgueses Lo hacen mediante Aini El Aini que viene de las comunidades No están haciendo mediante eso Y ahí podemos decir entonces Si vemos que los aimares Están medio capitalistas Pero no todos los aimares De este sector Están hablando específicamente Comerciantes No es también pertinente Cuestionarnos nuestra propia cultura También es pertinente Cuestionarnos nuestra propia cultura No simplemente Van a gloriarla Entonces bien Me estoy saltando lo que quería decir Entonces ¿Qué es aquello que deberíamos buscar en nosotros? Decir entonces Los pueblos indígenas Han sido sometidos Hay una identidad Entonces ¿Qué lo haces? ¿Qué los hace ser indígenas? Podemos discutir lo indígena Por ejemplo A mí no me gusta el término indígena Porque es el colonizador El que llama indígena Los colonizados En África Indígena Los negros En Asia lo mismo En la India lo mismo Aquí tal vez No se ha posicionado lo indio Por el tema de colonia El equívoco Pero en general Siempre le diferenció A los colonizados Como indígenas Porque el colonizador No era de lugar Era alienígena Y los colonizados Eran en relación al colonizador Indígenas Entonces Bueno Más allá de ese debate Sobre las palabras Por ejemplo Originario era una categoría tributaria Había indios Que eran del pueblo Había una categoría Que era Los indios No recorreran Tres categorías de indios Unos eran los originarios Otros eran los agregados Y había otra Los indios originarios Que eran del pueblo Pagaban más tributo Los agregados pagaban un poco menos Y había otros que pagaban un poco menos Era una categoría tributaria Claro ¿Qué nos quieren decir originario? Porque Nuestro origen está Digamos En estas tierras Sin embargo Sabemos que Nuestros propios En muchos casos Nos delatan Nuestro origen es más asiático Mongol En su mayoría ¿No? Tenemos esa ascendencia Entonces No, no Tampoco hay originarios de Europa ¿No? Porque los estadones sabemos Los restos más antiguos de la humanidad Se encuentran en el África Entonces nuestro problema No es de ser originarios O de ser indígenas Tratarnos de ser un poco Otra vez Muy rigorista ¿No? De decir Busquemos una denominación más pertinente Pero ya Al margen de este detalle Asumamos lo indígena o lo originario Entonces ¿Qué sería aquello propio Aquello nuestro Aquello que debemos de invindicar Para mí personalmente Lo que deberíamos de invindicar No es tanto Lo que permanece en nosotros Aquello que Supuestamente Al margen de los cambios sociales Es una continuidad constante Y permanece inundable Por los siglos Y de los siglos No sé Amén Hasta el fin de los tiempos No Lo que debemos buscar en nosotros Es aquello más bien Que tiene la capacidad De transformarse Y rehacerse En las situaciones más difíciles Un pueblo está vivo Y esto a mí siempre Me encanta decirlo Es orgásmico casi para mí Un pueblo está vivo En la medida En que sabes reconstruirse Y hacer su cultura En las situaciones más difíciles Ahí muestra un pueblo vitalidad No porque se pite su cultura Y voy a dar un ejemplo No es que sea anticulturalista O anti de la cultura indígena No sé Cuando Tupla Catar Y se revela Se levanta Los cacicasgos Porque las comunidades Estaban dirigidas por caciques Eran hereditarias Eran por sangre ¿No? Yo era hijo de un cacique Por lo tanto Me toca ser cacique Mi hijo va a ser cacique Y su nieto va a ser cacique Un perro mi nieto ¿No? Eran hereditari Antes de Tupla Cataric Con Tupla Cataric Con todo el movimiento Que tiene más o menos Un lapso de entre 70 años Y 50 años No de preparación No de distintos fenómenos Procesos Convulsiones Y articulaciones De movimientos Los caciques Van a ser descabezados Entonces las comunidades Se van a encontrar En una situación Son comunidades No tienen caciques Que en el tiempo Antes de los españoles El cacique Era el que vinculaba La comunidad Con el Estado Inca En el tiempo De los españoles El cacique fue El que vinculaba Más bien Era el vínculo De los españoles Con la comunidad Cambió la función Si se quiere Entonces era un problema ¿Qué va a suceder En ese periodo? Hermoso para mí En ese periodo Las comunidades Que estaban metidas En este movimiento Van a crear Una salida Se van a inventar algo Van a rehacer su cultura Van a crear Los gobiernos rotatorios Entonces tú Gobiernas este año Por tierra Hay dos a inocas Hay cierto sistema Luego tú Luego tú El gobierno ya no se hace En una persona No es hereditario Sino que rota La rotatividad Del poder Si quieren En esa situación De lucha Cuando Tupacatari Se enfrenta a los españoles Los faimaras Los indios Son capaces De significar su cultura Y proyectarla Parten de sí mismos No se están negando Pero están viendo Que tienen un problema Los caciques Que eran parte de su cultura Si ellos respetaban su cultura Hubieran respetado A los caciques No los hubieran Exterminado Bueno No todos han sido exterminados Pero hazme lo contrario No respetan a esa cultura Y construyen otra cosa Entonces lo digo Por otro elemento Lo mismo que de los indianistas Cuando ellos emergen Los indianistas En los 60 En los 70 Los mayores Estaban vinculados Al estado del 52 Al sindicalismo A los gobiernos Y ellos nacen De enfrentándose al gobierno Se rebelan Contra esa cultura De sometimiento Entonces para mí Un pueblo está vivo No cuando tú ves Como una pieza de museo Vayamos a ver a los egipcios En las pirámides No O vayamos a Tiahuanaco Vamos a conocer los aymaras No, andate la 16 de julio Andate a la frontera Con Argentina Ahí los vas a ver vivos No una pieza de museo Entonces un pueblo está vivo En la medida en que Cuando está en una situación crítica Está a punto Está en esa disputa Entre vivir o morir Existir colectivamente O perecer Desde hacer su cultura Y proyectar algo A partir de lo que es No negándose Por lo tanto nosotros Hoy para mí Yo lo entiendo así Cuando veo movimientos indígenas En Bolivia También veo aquí En Perú Veo en Chile Están buscando un pasado Para buscar certezas Eso es bueno Pero si Solo se quedan Buscando certezas En el pasado Sin questionarse Ese pasado Esa idealización No va a salir nada Más que digamos Estancamiento ahí Sin embargo Si a partir de esa memoria histórica Esa riqueza Por ejemplo Como la huipala La huipala no había Hace 500 años Había símbolos parecidos A la huipala La huipala que conocemos Es obra de Germán Yoquehuanca Pero esa huipala No existiría Sin esos Digamos Esos referentes Precoloniales Pero no son lo mismo Ha sido la capacidad De una generación Desde crear simbólicamente algo Lo mismo Nosotros Si en esta nueva situación De lucha política La situación Ustedes verán Como está aquí en Argentina Si no entendemos Primero Nuestro recogido histórico Para eso es importante La historia Porque el Estado Seguramente No nos ha dicho mucho De la historia A los pueblos indígenas de acá Porque específicamente El Estado argentino Se ha construido Como Estado blanco No, los indígenas Aquí no existen Es lo que les decía Al principio Cuando yo he viajado A estos pueblos Para mí era la Argentina Desconocida Pero está esa Argentina ahí Gustenle eso O no a otros Entonces tienen también Su recogido histórico Tienen algo Que tiene que materializarse En reflexión En movimiento político Y a partir de esa experiencia histórica Esa que tiene símbolos Mitos Ritos Ritos De guerra Proyectar otra cosa Que va más allá Que sabe ir más allá De sí mismo Para seguir existiendo Eso lo hace un pueblo vivo No cuando se repite Cuando se repite Está agonizando O está desorientado Cuando se crea Cuando se significa Cuando se proyecta más allá Y no solo que en sí mismo Vinculándose con otros Relacionándose Proyecta Por eso hay rapa en Aymara Rapa en Aymara No iba a nacer en el tiempo De Tupac Atari No Tenía que ser en este tiempo Que hay rap Hip hop En ese tiempo Tenía que aparecer Es decir Los aymaras están hablando De su lucha en Aymara Pero en un contexto Digamos más Si se quiere Le llaman globalizado Ahora no Sin esas experiencias No se entiende lo aymara actual Si tiene esa experiencia Con el muro Por eso para mí Hay que entender El escenario de lucha contemporánea En el que nos estamos Designificando En el que nos estamos Rehaciendo Y por lo tanto En el que estamos Proyectando nuestra lucha Ahí es Es pertinente Hablar de identidad Creo que me he extendido Yo les agradezco Por la paciencia Y si hay algunas dudas Consultas Algún diálogo Pues yo con gusto Estoy aquí Gracias Gracias No sé si tiene alguna pregunta Para Dentro de todo lo que hablaste O sea No hay que Lo que te voy a preguntar Pero me interesa Dentro del contexto Por qué Lo 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 aseveraste Una de las cosas Cuando dijiste Que vos sos un crítico Y la otra Estaba hablando De la Y dijiste A los de Choquehuanca Que no No alcance Ah Ah ya Son dos distintos Choquehuancas Pero Los voy a vincular Voy por Germán Choquehuanca Germán Choquehuanca Bueno Ha sido un militante Indianista De segunda generación Los años 80 Él Forma parte De una de las primeras Organizaciones indígenas En la universidad Que se llamó El movimiento universitario Juliana Pasa Para que se dé una idea Cuál era la situación De la lucha De estos muchachos Que hoy día Los propios indígenas De hoy día No saben Los señores que van a dar Charlas en foros internacionales Como decimos en Bolivia Están en bolas No tienen ni idea De este proceso Porque ahora está de moda Tener cara de indio Y hablar cierto lenguaje Y viajar al extranjero Pero que es lo que no saben Por ejemplo Cuando estos muchachos Luchan en la universidad Por ejemplo Lucharon centros de estudiantes La federación universitaria local Cuando ellos iban al debate Bueno Estaba hablando Los candidatos No sé Organización trotskista Una organización maoísta Bueno hablaban Luego le tocaba hablar Al candidato indianista El público Que la mayoría De la izquierda Tristemente Así es la racialización La mayoría de piel Clara Cuando empieza a hablar el índole Se han hablando entre ellos Hacen bromas Yo esto no sé Porque he hecho entrevistas Y testimonios Están hablando Nadie la escucha O hay chiste sobre él O cuando hablan O cuando hablaban De su organización Que llamaba MUJA La forma de burlarse De estas organizaciones Políticas de izquierda De alguien era decir Ahí están pues los MUJA Era como decir Los ignorantes En ese escenario También había agresiones físicas Pero también Fue esta De una de las primeras generaciones Que respondió con golpes O sea También había Hay puños En ese escenario Digamos Surge Este señor Choquehuanca Y una de las cosas Más importantes Que hace Es el Sistematiza Y digamos Da un sentido Bien estético A la huipala Que hoy conocemos La huipala Que hoy conocemos Es obra de Pero antes de que La haga Está otro personaje Constantino Lima En 1969 Él costura Una huipala Con pedazos de tela De su ropa vieja La hace flamear En la escuela En la que él trabajaba Y esto es bien Ejemplificativo Para que ustedes Se den cuenta Cómo en esos años Eran los símbolos indígenas Hoy día para nosotros Es normal verlo En esos años No, te pateaban Por usar esa huipala Cuando la Izan la huipala En un evento De un colegio Un colegio de Aymar En un pueblo En un área rural El prefecto Que estaba presente Llama a la paz Y dice Se está izando Una bandera extranjera No, uno Y la gente militante De izquierda Empieza a identificar Ah, ese es el símbolo De los agentes De la CIA O sea, ni la izquierda Ni la derecha Con los símbolos Palos de los dos lados En esa situación Germán Choquehuanca Es de estos señores Las otras cosas Que hace Germán Choquehuanca Es el año No es Guaymar ¿No? El año 1980 Van los primeros Guaymaras Al altiplano A Tiahuanaco Hoy es una fiesta gigantesca ¿Por qué lo hacen? Porque ellos Esto sí quiero explicarlo ¿No? Porque ellos estaban Construyendo mitos Ritos Actos Donde ellos Se puedan encontrar Y afirmar su identidad Porque en los espacios Normales Eran rechazados Y necesitaban Construir sus propios espacios Por eso para mí El año no Guaymaras Más que un espacio Que recordar Lo que hacían otros ancestros No, para mí no es eso Para mí es un acto Donde nos encontramos Y nos reafirmamos Como nosotros Eso es lo importante Desde esa actividad Eso es Germán Choquehuanca ¿Qué tiene que ver Con David Choquehuanca? David Choquehuanca Más o menos En los años Bueno, contaré un poco De David Choquehuanca Para entrar en más detalles He escrito un artículo Sobre él en el Pucara de este mes Y voy a hablar De lo que he escrito En ese artículo David Choquehuanca Bueno, él viene De la provincia Se me va el nombre Pero es Por el lago Titicaca Él cuando era joven Estudiante Un profesor Le regaló un libro Un libro marxista No se recuerdo el autor Y antes era bastante De una religión protestante No se recuerdo el nombre Pero luego con este libro Fue bastante marxista Viajó inclusive a Libia A Cuba Y bueno De repente Ya con el 21-067 En Bolivia Que es el decreto Con el que empieza El neoliberalismo Más o menos en 1985 Muchos grupos de izquierda Van a dejar su militancia No van a ver Porque se estaba deshaciendo La central obrera boliviana Sus referentes ideológicos Se estaban cayendo Para rematar En 1989 Cae el muro de Berlín El 91 se deshace La Unión Soviética Las certezas de izquierda Se deslumban Y Germán Choquehuanca Encuentra un modo para vivir Trabaja en una ONG Y él encuentra que hablar De los indígenas Da plata Perdón porque sea tan crudo Les digo esto Porque antes de eso David Choquehuanca Estaba en contra De los movimientos indianistas O sea El tema de identidad Los ancestros No le interesaba No era su tema Va a ser después de Ni siquiera de 1989 En 1991 Que va a empezar a trabajar La identidad Por temas de financiamiento Él trabajaba en la ONG Nina Y va a invitar A Germán Choquehuanca El creador de la huipala A dar charlas Sobre la huipala Ahora ¿Por qué soy tan Crítico A David? Entre otras cosas Por ejemplo Cuando David Choquehuanca Habla de la huipala Hace todo un cuento Una retórica bonita No seductora Ni pío De Germán Choquehuanca No dice nada No dice nada De los sufrimientos De los forjadores De este símbolo O sea De la historia real De la historia real Y ahí yo digo No tienes que ser blanco No tienes que ser cara Para ocultar La historia de los indios Y eso es para mí Lo que me choca De David Choquehuanca Que él No es que él no sepa Los conoció Invitó Por ejemplo En una entrevista Esto cuenta Felipe Quispe Felipe Quispe Sale de la cárcel Porque por el tema Del EGTK Él entra en el 92 Más o menos En el 98 Sale de la cárcel Y lo conoce David Choquehuanca David Choquehuanca Lo busca David Choquehuanca Lo quiere llevar De candidato Para un cargo sindical Pero le dice Primero Hermano Felipe Quiero pedirte Perdón Porque yo De tu libro De un libro Que él publicó En 1988 Que se titula Tupac Katari Vive y vuelve Carajo Le dice De tu libro Yo hermano He sacado varias cosas Pero no te he citado No me hagas Hacer juicio Hacer juicio Hacer juicio No ver Hermano O sea Es de esas personas Que haga ideas De otros Oculta a las personas Y yo no veo así A David Choquehuanca Tristemente Por eso yo no le tengo No es santo de mi devoción En el artículo Le digo un par de cosas más ¿Y por qué entonces Ha sido un referente Tan importante Para Evo Siendo que David Choquehuanca Es de canciller Y a nivel mundial Está mostrando Grandemente La cara De la nueva Bolivia Con Evo Y me parece genial La pregunta Porque creo que Ahí vamos a ver ¿Por qué sigue David Choquehuanca? Vino hace un par de meses A Bolivia Una doctorante Creo que de una universidad En Inglaterra Que vino en el 2010 A hacer su trabajo de campo Y bueno En esos años Me hizo una entrevista Y me invitó A una mesa de debate Con las personas Que había entrevistado El año pasado Para compartir Los resultados De su investigación ¿Y cuál era su tesis? En el caso de David Choquehuanca David Choquehuanca Es la imagen del gobierno A nivel internacional Pero no a nivel bolivia O sea Hay una imagen De Evo para el mundo ¿Cómo me tienen que ver? El mundo indígena Con el lenguaje Que tiene David Choquehuanca Hacia Bolivia Hay otro lenguaje Entonces Yo estoy de acuerdo Con lo que dice esta señora Porque Por ejemplo Hace tiempo David Choquehuanca No aparece mucho En los medios en Bolivia No se lo ve mucho Los del reloj Que se habrán enterado Hacia el otro lado Que hay un reloj Que ahora gira hacia el otro lado Pues por lo que apareció Generalmente David Choquehuanca Aparece por ese tipo de cosas O por ejemplo La papaliza es mejor que el Viagra Son las cosas Que a él le hacen aparecer En los medios Pero La imagen que maneja El gobierno hacia afuera Es la imagen Por ejemplo Tiene que ver Con el acto que se ha hecho Con la posesión De Buenquebanaco Es una imagen Es una imagen para afuera Es una imagen de exportación Es lo que les decía El matrimonio de García Linera No es una práctica De los indígenas Es mostrarle al mundo A este gobierno Es indígena Porque nosotros Hacemos gritos indígenas Entre comidas Yo estoy en contra de eso Porque les voy a dar un ejemplo Los japoneses Cuando vienen a Bolivia O en cualquier parte del mundo No vienen como samuráis Los chinos No vienen a hacernos karate Están con capitales Aquí Tengo la mente Cuando tenemos que enfrentarnos Con los japoneses O con los chinos En este caso Tenemos que ver Cómo son hoy día Y yo pienso que en Bolivia El problema es lo indígena Y ahí tiene que ver Con la folclorización Se exporta una imagen Cara de indio En el estereotipo europeo El indígena es así Y bueno La mejor ficha que tienen Es David Choquehuan Pero no solo es por eso Además David Choquehuan Que es una de las personas Que desde más o menos Los años 80 Trabaja con Evo Morales Es una persona De suma confianza De Evo Morales Además de ser la imagen Hacia afuera Es una persona Muy confiada Pero políticamente Hacia adentro No les funciona Por eso Hacia adentro No hace mucha participación No aparece Hay temas políticos Generalmente No hablan mucho Entonces yo lo veo Si no Es una imagen Sí De exportación Hacia afuera Te ha dicho Que es la imagen Hacia afuera Yo tengo una pregunta En relación a esto De la formalización Del indigenismo Que planteas De Digamos que Demuestra El gobierno De Evo Morales Para afuera ¿Vos ¿Cuáles ves En Bolivia Que no reflejan La formalización Si no que hay Una recreación De los mitos O de la historia Varias cosas Varias cosas Sí, sí Pregunta muy pertinente Porque podemos quedarnos En la parte negativa ¿No? Nos están tomando el pelo Esto no es lo indígena Bien Voy a Ejemplos de toda naturaleza Para que se vea Que O sea La cosa es más Más compleja Que Algo muy Monótono O Rígido Y cuadrado Por ejemplo En Bolivia Los barrios Que se forman De migrantes Los migrantes Son indígenas ¿No? Del área rural El Estado No puede llegar No tiene capacidad En los últimos años Sí se ha fortalecido Pero Históricamente No ha tenido la capacidad De Ordenar El espacio No De planificar Aquí viene el agua Aquí viene la escuela Aquí está el campo Recreacional Así van a hacer No, no, no No ha tenido Los migrantes Llegan Ocupan el espacio Ellos abren su cancha Ellos abren Ellos ponen La luz eléctrica Ellos ponen El alcantarillado Y luego viene la alcaldía A cobrar impuestos Por lo que no ha hecho Pero ¿Cómo hacen eso? A partir de esa tecnología Social que le ponemos Levanta el aire Sus vínculos siguen Por ejemplo Les cuento en mi caso Bueno, te echaron la casa Y cuando yo era niño En la casa de mis padres Yo sigo viviendo Porque el siguiente Para en Bolivia Es eso, ¿no? El padre compró el terreno La siguiente generación Hace construir Se sube A ver si está pasando Bueno, pero no Pero si le estaba yendo Al ejemplo del techado Cuando estás techando Lo que sucede Va a ser que Es común en las comunidades Hacer el Alguien está techando En una comunidad Todos los del pueblo Van a techar con él No te tienen que llamar Van Y las señoras Que están trabajando Que también son De otras casas Van también ahí A cocinar para todos Se entiende, claro Se entiende Que va a ser para todos Y cuando uno te echa Sabe que es un trabajo pesado Y sabe que todos Lo van a colaborar Eso mismo van a encontrar Van a encontrar en los barrios Van a encontrar eso En otros aspectos Por ejemplo Esto va a ser un poco más crudo Les estaba poniendo Los animales comerciantes Miren, en Bolivia Las élites económicas Se han hecho partir del Estado El Estado Ha forjado élites económicas Se prestaba dinero Del extranjero Y bueno Se partía dinero De los allegados al partido Y se formaban Lo que se llamó En los años 50 Formar la burguesía nacional Esa era la política Curiosamente Los aymaras Y eso tiene que ver Con el fenómeno Con China Voy a tratar de explicarlo Lo más breve posible Porque no es muy breve En Bolivia van a ver Que la pollera A diferencia de hace años Hoy día es un símbolo De estatus, de poder Cuando yo era niño Yo lo he escuchado El insulto común Entre gente Que tenemos origen indígena Y que tenemos madres de pollera Era hijo de chola Ese era un insulto La pollera era de migrante Decirte hijo de chola Era un insulto Hombres o mujeres Insultaban así Jóvenes En la actualidad Yo veo a esas personas chicas Que insultaban así De esa manera Cuando hay una fiesta Importante Un acto importante Van vestidas de pollera Y bueno Se ven muy guapas La verdad A mí sí me pasa Que se ven guapas Más que cuando Estás con gente En algunas No quiero decir Que la mujer indígena Tiene que usar pollera En este caso Ayer hablamos de ellas Lo interesante es que La pollera ya no es El símbolo Digamos de desprecio Se ha vuelto En un estatus De Un símbolo De ostentación El traje de gala De la mujer andina En la actualidad Se está volviendo la pollera Pero ¿Con qué tiene que ver Este fenómeno? Entonces van a ver Que muchas de las personas Más exitosas Económicamente Comerciantes en Bolivia Son mujeres Hay una frase En Santa Cruz No, la nación Cámara Que tiene el chiste De ser blancos Y demás Dicen ellos No ellos en general No, hay gente que dice Yo quiero tener Una mujer Con un cuerpo Y una cruceña Estamos pensando A mí Santa Cruz No, que son El cuerpo de una cruceña Que cocine como una potos No, perdón Que sea buena Como una potosina Que cocine como una cochabambina Y que tenga la plata De una paseña Y cuando hablan de una paseña Están plazándome a una mujer Aymara Por eso cambia El estatus de la pollera La pollera ya no significa Miseria Lo que no quiere decir Que no haya mujeres De pollera pobres Que hay muchas más Que las mujeres Equisitosamente económicas Pero en lo simbólico Muchas veces Lo que es general Se obvia Y lo particular Se impone En este caso El estatus de la pollera Está cambiando Por ese proceso económico Pero otro ejemplo Para esto De cómo funciona Lo comunitario Pero en este caso Todavía no voy a llegar al punto Otro ejemplo Ha salido por los medios De comunicaciones De portajes Los famosos cholets Construcciones Digamos De comerciantes aimadas Que no son La arquitectura normal Que otros le llaman Arquitectura andina No sé Lo mismo tiene que ver Con gente exitosamente económica Ahora Vayamos a ver Qué tiene que ver Con las prácticas De comunidades Y demás Es llamativo Que estas personas Primero son las que hacen Las fiestas en Bolivia Gran poder Entrada de oro Y las diferentes Estos hacen Son las personas Que traen mercadería De China Pasan por Iquique Pasan por el Alto Va a Santa Cruz A Pando Va a Puno Y es interesante Es decir Se centraliza en la paz Y de la paz Se disparan estos elementos No solo a Bolivia Por Bolivia Sino por el Surde Pero Otro elemento Para tener en cuenta Lo importante de Bolivia Así como Económicamente Sucede esto Con los aymaras Y aquí estoy haciendo Un paréntesis Y es lo mismo La huipala Nace en la paz Y se dispara así A lo mismo Sumacamaña Nace en la paz Aunque no es idea indígena De Bolivia Se dispara Yo digo La importancia De lo que está pasando En Bolivia Se puede decir Jactanciosamente O de manera De chiste Que si las mujeres aymaras En Bolivia Decidieran bailar En bikini Y con las trenzas rubias En Puno van a bailar igual Al año siguiente En Chile van a bailar igual O sea Se marca el ritmo Cultural Político Discursivo De los andes Desde la paz Esa es su importancia Pero ya volvamos al tema Que ponía el ejemplo Del dinero El éxito Y los comerciantes Estos comerciantes Articulan diferentes espacios En Bolivia Distribuyen su mercadería Que es lo interesante Que funciona con estos comerciantes Lo hacen con AINI Tienen sus compromisos Entre ellos Se ayuda Rotan en sus responsabilidades Juntan sus capitales A veces viaja uno Luego viaja el otro Rotan en esas cosas O sea Sus tecnologías Por decirlo así Étnicamente propias Las usan Para posicionarse Económicamente Y no solo eso Hay una idea Que dice No se recorre el autor No se si es Tristan Platt Que una de las cosas De los andinos Era la lógica De la ocupación Del espacio Tierras altas No sé Diferentes pisos ecológicos Con la colonización Ahí en la costa Sí valora la cultura Lo que están teniendo La capacidad de ellos De usar sus elementos culturales Para enfrentar sus retos Actuales En función de sus retos actuales Ahora tú podrás decir Aquí está el lado negativo Entonces Hay la comunidad Es algo opuesto al capitalismo Estos comerciantes Nos están mostrando que no Nos están mostrando que no Por lo tanto La idea idealizada Del indígena También podría criticarse A lo que hacen actualmente Los indígenas Pero no esperemos Que Y esto es otro problema Como han caído Los referentes Del muro de Berlín Y demás Muchas personas En Bolivia También debe ser aquí Igual Buscan lo que ya Lo que perdieron Con el socialismo real En los indígenas Yo digo Tal vez no tienen que buscar En nosotros Algo que han perdido Tal vez es algo Que hay que construir Y no necesariamente Tenga que estar en nosotros Y tal vez lo vamos a construir Entre indígenas Y no indígenas Pero lo importante Es que veamos críticamente También ese fenómeno Si está sucediendo Si actúa Yo diría que en Bolivia Para decirlo así Me dio Cuando estoy escribiendo Un artículo sobre el tema Estamos viviendo Un capitalismo Con valores andinos No Es con valores andinos Con AIN y con Minca Con eso funciona Con fiestas Ocupando pisos ecológicos Miren En Bolivia No tendría la importancia Que hoy día tiene La morenada Y demás danzas Si no fueran Que estos grupos económicos Sostienen eso Porque solo puede haber Grandes fiestas Porque hay la capacidad Económica De realizarlas Y en Bolivia Las fiestas son inmensas Y ya Y eso yo no les tengo Que contar a ustedes Cómo son las fiestas Que hacen en Buenos Aires O en otros pueblos Ahí te muestra Un gente Que es capaz De desplegar estrategias Económicas Y expandir su cultura Es brutal No estamos hablando No estamos hablando De un pueblo muerto Ni fosilizado Ahora tampoco estamos Hablando de un pueblo Que no tenga Contradiciones internas Hace varios años El elemento más llamativo Era en Bolivia Sobre Argentina Y los bolivianos Los costureros Que finalmente Quienes los contrataban También eran indígenas O sea Y yo con esto Termino de responder Esa pregunta Me estoy alargando Otro de los aspectos Que tenemos que considerar Es que No están deshumanizados De tal manera Que cuando nos idealizamos También nos deshumanizamos Pensamos que estamos Más allá del bien y del mal Que entre nosotros No hay problemas Entre nosotros También hay problemas Entre los indígenas O sea Tenemos que humanizarnos Pero no en el sentido Humano general Abstrato No Concreto Que entre nosotros Vamos a ver Que hay Digamos estudiantes Obreros Hay maras No sé Comerciantes Músicos Calamarca Estoy pensando Empresarios Comerciantes Que vienen de aquí Allá Hay políticos Evo Morales Felipe Quispe Y esa complejidad Es la que hay que tratar De entender Y ver si ahí perfila Algo Entonces Otro de los problemas Al ver eso De nuestras prácticas culturales También cuestionarnos Nuestra propia cultura No creo Que debamos verlo Yo lo veo así Más o menos en general Así como esperábamos Una mujer virgen Para hacer una vida feliz Un matrimonio feliz Creo que esperábamos Un indígena Con una cultura pura Para construir una nueva sociedad Tal vez no vamos a encontrar eso Tal vez no vamos a encontrar Algo que no tenga problemas Y eso no debería atormentarnos Tal vez nuestro reto Es construir algo nuevo Eso no lo van a hacer Nuestros ancestros No lo van a hacer Tupacatari Atahualpa Simón Bolívar Ellos no lo van a hacer Eso nos corresponde a nosotros Diría eso O alguien más Tiene una pregunta Sí, yo Iba a preguntar ¿Qué balance Podía hacer De la transformación De Bolivia A partir de los Coriamos de Evo Y ahora Les sumo el hecho De que Si consideran Que Bolivia Entonces No es un estado socialista Sino un estado Católico Bueno, sí Bueno, en general Yo no creo que en el mundo Haya un estado Digamos, socialista Porque En la propia Corea Del norte Muchos años Ha vivido Digamos Apadrinada por China Y China capitalista Ha sostenido A Corea Y mucho tiene que Vincularse con el mercado mundial Para sobrevivir La propia Cuba Mostra una tendencia El acercamiento Con Obama Pero bueno Veamos a la pregunta El balance Algo que no se puede negar Y salta a la vista Y eso lo he visto Para ponerles El ejemplo de mi zona En mi zona Habían varias casas Las mayorías De un nivel De un piso Voy a mi zona Mi propia Mi casa Ya ha subido un nivel Un piso Mis vecinos Dos, tres Otras construcciones Más grandes Antes teníamos El color dominante Era el color tierra Por los adobes Ahora el color dominante Es el ladrillo Pero claro Entre los ladrillos Destacan los choletes Que son más vistosos No puede haber inversión En construcción Si no hay circulante Quiere decir Que en Bolivia Hay una condición De económica De estabilidad Y demás Que permite Que muchos sectores Puedan invertir En la construcción Y esto también Puede explicar Que muchas personas Sabrán que El último censo Redució El número de indígenas Tal vez No solo tiene que ver Por una parte Para mi Tiene que ver Con el tema De que el gobierno Ha folclorizado A los indígenas Como ha folclorizado A los indígenas Y te ponen A un tipo Que a veces No tiene nada Que ver Con tu vida real Es más Para una película Tipo Avatar Entonces no Pues tú no te vas Identificar con eso Yo no soy indígena Pero además De este hecho Para mi Tiene que ver Con que Mucha gente Ha mejorado Económicamente Y por lo tanto Dice Los indígenas Era ser pobre Y como ya no soy pobre Yo ya no soy indígena Vincula su cambio económico A un cambio De pertenencia étnica Por decirlo De algún modo Esto tiene que ver Además con que Nosotros asumimos Que la pobreza Es naturalmente indígena Y no es naturalmente indígena Ya hemos estado El tema de los comerciantes Antes de que lleguen Los españoles Había gente Digamos con caudal De poder Y demás No es algo así Sin embargo En los prejuicios sociales Si asumimos de esa manera Como la pobreza En el capital Solo del indígena Claro, claro Vamos a ver Por ejemplo Para complementar Lo que dice la compañera A mi me pasó Que estuve en Mar del Plata Y vi a un Una persona blanca Haciendo un trabajo De albañilería Y a mi me chocó Porque yo estoy acostumbrado A que eso lo haga un indio O que lo haga yo En Bolivia No estamos acostumbrados A que eso lo haga la gente blanca Un señor que viajó A Paraguay Si no me equivoco Llegó a Bolivia Contando algo Bien chistoso Dijo O sea Como hablamos en Bolivia Uta che hermano En Paraguay Los mendigos blancos Habían sido Porque nosotros asumimos Que nuestra realidad Es la universal Y que en Bolivia La racialización Ha hecho que la pobreza Sea indigenada Pero no quiere decir Que esto sea En el mundo así Vamos a encontrar Pobres de piel blanca Las hay Por eso hay que ir Un poco más Más allá de nuestro fenómeno Particular Siempre es importante Partir de lo particular Nadie puede partir De la nada Todos partimos de algo Pero sí Un poco que Querí por eso Para concluir Con las respuestas En el balance Entonces para mí ¿Qué ha sucedido En los últimos años? El Estado se ha fortalecido Por las reformas Digamos Con los contratos Con las empresas Minocarburíferas Ha generado mayores recursos Eso lo ha invertido El gobierno En carreteras Por ejemplo O en bonos Lo que se traduce También en circulante Puedes comprar ciertas cosas Hay mayor demanda Bueno Ahí se genera Una dinámica económica Pero no solo eso Y esto es lo que pasé Por alto Cuando hablaba De los comerciantes aymaras En los últimos años China Se ha posicionado En toda América Latina Con capitales En Venezuela Últimamente está Penetrando con mucha fuerza Todos estos capitales Excepto de Bolivia Bueno No sé muy bien De otros países Pero excepto de Bolivia Tienen que ver Con las viejas élites Es decir Los capitales chinos Se están asentando En las viejas élites Argentinas Brasileras Venezolanas Colombianas Se están asentando En las viejas élites Y las viejas élites Se están beneficiando ¿Qué está pasando en Bolivia? Los grandes capitales chinos No han llegado a Bolivia Pero la mercadería china Llega a Bolivia Los comerciantes aymaras Que viajan a China Además que han abierto Sus rutas El estado no les ha abierto Sus rutas Son como aventureros Que han agarrado un barco Y se han lanzado A ver dónde llegamos Llegaron a China Y bueno Traen la mercadería Se contactan Con pequeños consorcios Familiares chinos Y les piden Por ejemplo Hágamelo Dos mil ejemplares De esta máquina Y me lo pone Sony Y se lo hacen ¿No? Pasa dos años Bueno Terminó el producto Y vuelven a viajar A comprar otro producto Entonces Las de configuración En el mundo Porque no olvidemos Que China Ya está en el segundo lugar A nivel de poder económico En el mundo Poder militar No Estados Unidos Lo sigue teniendo Se está desconfigurando En el mundo Es como que Recordemos que el polo Digamos del capitalismo El eje del capitalismo Pasó de Inglaterra A Estados Unidos Después de la segunda guerra mundial Y lo que estamos viendo ahora Al parecer Es como El eje del capitalismo Va a pasar al Asia Y en esta reconfiguración Se están dando cambios En el mundo Uno de esos cambios Es en Bolivia Está emergiendo nuevas Grases sociales Entre los indígenas Y eso también tiene que ver Con la prosperidad económica En Bolivia O sea En Bolivia Mucha gente Las condiciones económicas Han ido mejorando En la medida De esta articulación Lo que no quiere decir Que las condiciones económicas Hayan mejorado Que se hayan reducido Las brechas Y hayan ricos y pobres No, no, no quiere decir eso Lo que quiero decir Que si hay cambios Evidentemente Digamos Lo voy a decir Como lo decía un amigo Mi papá tomaba con alcohol Mi abuelo tomaba con alcohol Mi papá con cerveza Yo tomo con whisky En esos cambios Culturales de consumo Vemos cambios económicos En esos cambios Eso estamos viviendo En Bolivia En ciertos grupos No todos Yo puedo decir Que yo soy de los no todos Yo soy de los otros sectores De los no beneficiados Pero en general Me parece que el Estado Ha sido fortalecido Se ha generado ciertas políticas Que han ido mejorando Las condiciones de vida Y hoy por hoy El Estado es más fuerte Ahora Es capitalista el Estado Hay un gran debate Por ejemplo Teórico Cuando un Estado Es capitalista Por ejemplo Hay una corriente que dice Cualquier Estado No importa Sea socialista Comunista Es capitalista Porque es una forma De su producción Del capital Sirve para Digamos La maximización De la ganancia En términos marxistas Para eso sirve Ahora ¿Dónde se destinan Esos recursos económicos? Ese es otro eje de debate Si en Bolivia Se ha logrado generar Mayores recursos económicos El hecho de que Esos recursos económicos Se distribuyan En otros sectores Que no sean Digamos La empresa privada Hace que ese Estado Sea capitalista Es un tema de debate Y honestamente No soy muy bueno En el tema Pero lo planteo En Bolivia Estamos en ese debate El Estado es capitalista Porque se produce el capital Claro Lo se produce Evidentemente no Pero la forma De digamos De distribuir Los recursos económicos Cambia la naturaleza Del Estado O por lo menos Perfila Algo alternativo Hay un debate ahí Que yo no me animo A responderlo ¿Me necesitaría? Me he interesado Me he interesado Para responder Porque justamente De saber O sea Obviamente El Estado Que se está capitalizando No implica Que sea capitalista Sino que Eso depende De cómo se haga La redistribución Y no la concentración De los capitales En pocas manos Entonces La respuesta Que me interesaba Era esa Bueno Tenemos una Bolivia Que hace una redistribución De los capitales En los sectores Que vos mismo Estás Sustentando Que han mejorado Su situación Hay redistribución Evidentemente Eso no se puede negar Yo en eso Si soy crítico Con los críticos Del gobierno Que te dicen Pero que Evo Morales Es no sé Como dicen La misma chola Con otra pollera Yo digo Alguien que no puede ver Los cambios Entre lo que ha pasado Antes de que Evo Morales Sea presidente Y lo que sea hoy día presidente Ya O es muy pelotudo O no se que Porque si hay cambios Ahora que también Queremos decir Que eso es socialismo Evidentemente No es socialismo Pero no quiere decir Que no ha cambiado Ha cambiado Y seguramente A partir de esos cambios Se van a proyectar Nuevas luchas Y yo voy un poco Por ese lado Que a partir de los cambios Que se está dando en Bolivia Que nuevas luchas Se pueden proyectar Por ejemplo Si vemos esta tendencia De consolidación De una burguesía Aymara No va a ser nada Que emerge una izquierda Aymara en Bolivia ¿Cuánta es esa burguesía? O sea No una izquierda blanca Porque la izquierda blanca En Bolivia Siempre ha sido racista Y demás Aún lo es hoy día Tú le dices A un marxista Hoy día en Bolivia Blanco Te va a decir Tú eres racista Como lo decía Hace 30 años Pero para hablar Al mundo Va a decir Sí a los pueblos indígenas Para hablar al mundo En privado No Pero bien Entonces tal vez Lo que vamos a ver En el futuro Nuevas de configuración De luchas Nuevo tipo de organizaciones Que bueno A partir de los cambios Que estamos viendo Fortalecimiento del Estado Por una parte Pero también La emergencia de grupos económicos De origen indígena Pues se configura El campo de lucha Y en el futuro Se van a venir seguramente Nuevos tipos de luchas Necesito sería No sé Si hay otras preguntas Creo que Les voy a agradecer Por haberme escuchado Y tenerme paciencia Y pues muchas gracias Por estar presente Para mí ha sido un gusto Compartir con ustedes Gracias 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 Gracias